¡Fuego cabrón! 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 al pagano y comenzamos el juego. Y arranco la semana, prendámosle lumbre a la cancha. Power to the people's league. Esta liga es de todo. Hagamos un ritual pagano. Power to the people's league. Esta liga es de todo. Hagamos un ritual pagano y comenzamos el juego. Yo tan solo quiero ver la people's league. La liga es de todo. Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos, welcome a la noche que tanto habían esperado. Esta es una transmisión en directo desde la Ciudad de México, el epicentro de las emociones para los millones de fanáticos que nos siguen en todo el continente. Bienvenidos a una presentación estelar de la people's league caliente, la liga de todos. Azteca y esports, la comunidad número uno de Latinoamérica, únete y toma el control. Y Azteca Deportes, compartimos la emoción. Luego de una primera temporada luminosa, hoy, aquí y ahora, encaramos la última jornada de competencia. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, fanáticos, aquí vamos, here we go, bienvenidos al último capítulo, al juicio final, la noche de la salvación y el campeonato, porque los campeones no nacen, se hacen y se forjan aquí. Welcome a la gran final de la people's league caliente, bienvenidos a la liga de todos. Esta noche, viviremos los extremos de la emoción, primero la lucha, la lucha final por la salvación. Dos equipos entran a la cancha, solo uno mantendrá la categoría. Prepárense para el éxtasis y la agonía, porque aquí inicia el duelo por evitar el descenso. Recibamos al equipo que tiene en su código genético el espíritu intrépido de Laika y de Hachico, la valentía de Bell y Sebastián, la convicción de Frida y de Proteo, la simpatía de Scooby-Doo. Es el equipo del barrio, es el equipo más perro, es el equipo que cambia vidas caninas con sus goles. Adopta, no compres, porque ellos son callejeros. ¡Suscríbete! 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 Nacidos para gobernar y para hacer historia y liderados por nuestro pentacampeón del mundo, Jorge El Travieso Arce y nuestro campeón mundial plata del Consejo Mundial de Boxeo, Alan Rey David Picasso, el científico loco y su entrenador, José Lomolina. Ellos son ¡Emperors FC! El árbitro del juego será el señor Osvaldo Navarro acompañado por César Ríos. ¡Todo listo! ¡Salgan a defender su destino! ¡Que inicie la People's League Caliente! ¡Que comience la lucha por la permanencia! ¡Porque esta es la Liga de Todos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya listos para este partido entre el equipo de Callejeros y el equipo de Emperors por la no desaparición, mi estimado Jair Pereira y Perú Cinavarro. Muy buenas noches. Sí, encantado de estar aquí con ustedes narrando y comentando lo que va a ser este partido de descenso. Dos equipos que no les fue muy bien en el torneo, pero bueno, hemos vivido de todo. Ayer fue un gran, extraordinario día. Después vendrá la final, pero enfocándonos precisamente en este partido va a ser un partido donde lo van a dejar totalmente todo, hermano, pero todo. ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos una vez más a la escena del Fútbol 7 y bueno, vean lo que presenta Callejeros. Omar Cruz del arco, Víctor Quiroz en zona baja, Carlos Ávila en zona baja, Pablo Medina como reparte quesos, como creador de ilusiones, José Jauregui por izquierda, Juan Martínez por derecha y Miguel González al frente, el zurdo y bueno, Juan Carlos Martínez, el Cremas como estratega. Yo me quedé que estaba el tequila hortigosa, mi buen cama. Pues ahí está el Cremas Martínez estrenándose también. Por parte del equipo de Emperos tenemos a Brian Barrera, Ángel Jauregui, José Ramírez, Francisco Sánchez, Alejandro López, Luis Espinoza y Brandon Ocedo. Dirige el profesor José Lo Molina. Bueno, pues bienvenidos a la batalla fambolera. Repito, seguimos rompiendo con la tiranía del algoritmo, desmontando lugares comunes y qué mejor que vivir esta tarde de fútbol lindo y bueno, vean más las reglas que nos presenta la Pipos League. Modo Bus se activa cada cinco minutos en caso de no haber gol. El uno contra uno por un minuto, el gol vale doble, ya en el dos contra dos vale, bueno, vale por un gol y es de un minuto, después del tres contra tres igual de un minuto y es parte de esa modalidad del modo Bus, Miquido Kama. Así es, en los minutos del diablo se juega del minuto 10 al minuto 11 y del minuto 30 al minuto 31. Se juega sin porteros y en estas, en estas finales es cuatro contra cuatro. Es correcto y el modo Power, la escena del Power Zone durante 100 segundos el gol vale doble, se juega con balón especial y bueno, es parte de las dinámicas que presenta y bueno, entre ellas la dinámica de dueños, Mi Buen Kama. Sí, sí, al minuto 25 penal o shootout, recordemos que el penal vale un gol y al shootout dos goles ellos deciden. También al minuto 35, dos contra dos, es dinámica de dueños, dos minutos de duración. Bueno, pues ahí está, señores y señores, todo listo para correr de la pelota en una tarde fantástica desde la People's Arena en compañía de Hakimi, el ídolo marroquí, por supuesto, Yair Pereira, es un placer estar contigo, Mi Kama, mucha suerte en este primer tiempo, cuéntanos la historia, parece que va a ser un partido de alto voltaje, un partido eléctrico, bueno, pecata minuta, se juega el descenso, así es que bueno, lo que nos depara, ¿eh? Ay, este partido, el descenso, siempre es para comerte las uñas, pero bueno, les vamos a dar mucha diversión junto a la producción que de pronto nos pone a decir puras falacias, mi querida gente de producción, pero estamos para entretener aquí a la gente, señores, y para disfrutar de este hermoso juego, que de hermoso no va a tener nada para los dueños, que se van a pelear la liga, caray, o sea, imagínate descender y que tu equipo ya no existe para el siguiente torneo, eso duele, sí va a existir, pero en la categoría de segunda división, sí, exactamente, ya tendremos que traer más equipos para la segunda división, pero bueno, arranquemos con este partido que seguramente te va a estar más que divertido. Venga, cuéntame la historia, mi cama. Pues vámonos ya con el arranque de este partido será el equipo de Emperors que dirice con este shootout, Humberto Gil, listo para la ejecución, en el fondo ubicado, Omar Cruz, se prepara el equipo de Emperors, ahí está el conjunto de Picasso y del travieso Arce, tiro, y lo para Omar Cruz, en la primera jugada Jair Pereira lo logra sacar el arquero. Qué gran reacción de Omar Cruz, qué gran reacción señores, la verdad, siempre ha mostrado cosas inteligentes este muchacho, tiene grandes cualidades y bueno, esta no fue una de ellas. Un arquerazo que es Omar Cruz, le pegó Humberto, la tiene Lampón, abre por la banda de la izquierda donde aparece al frente, Keurigui, sirvió para que venga hacia el frente, Dios se lo toque atrás para Lampón, se viene el poblano, entrega para el zurdo, zurdo sigue bajo la pelota, la logra ganar Pablo Medina, recuperación en la salida, allá va el Chiquis, Chiquis prepara servicio, balón que rebota la tiene Picasso, la da apoyo, Picasso está en el terreno de juego, disparo de zurda, así le pegaba, tiro de esquina y está Picasso, Jair. Un ataque abrumador sensacional, aparte de Emperors comandados por Picasso. Se viene por la punta derecha, Chiquis López, el balón atrás para Lampón, Lampón por la media cancha, va a presionar el equipo de Callejeros, el servicio por la izquierda, atención, la saca Caluquiros, recuperación otra vez por parte de Emperors, Ocedo, ah, qué bonito que lo hace, Ocedo, de zurda, si le pegamos, se viene la contestación por parte de Callejeros, vuelve a ganar Emperors, así el partido bienestimado, Jair Pereira, con emociones, con buen ritmo, hemos arrancado esta primera parte. Sí, con llegadas, con llegadas a los dos arcos, el portero totalmente de Callejeros, bien, bien atento, lo sorprende Picasso de inicio, pero recordemos que también es una de las cosas que se implementaron para esta cuestión, que los dueños pudieran bajar dos minutos durante el primer tiempo, antes del minuto 18, si no pueden ser penalizados, y en este momento lo hace Picasso, que sabemos que también le encanta el fútbol y lo hace de buena forma. Ahí está el árbitro silbando una infracción y una mano, pelota que va a tener Emperors, Gabregui, para ponerla en marcha, entrega para Lampón, va a presionar el equipo de Callejeros, avanzando por derecha, metió el servicio, Tacodazo, que intentaba ahí, lo hacía el zurdo, la pelota ya la tiene Omar Cruz saliendo con Canu Quirós, el capitán del equipo de Callejeros, el conjunto de Maffer, y de Paquideus, se va la pelota, recordemos que este partido es por el no descenso, por no desaparecer, pero sí. Sí, de acuerdo, así que bueno, la oxitocina, la oxitocina a full, la hormona del estrés. Ah, ya se viene por la izquierda va Pablo, la recuperación por parte de Gabregui, se va la pelota, el árbitro ahí está señalando el balón para el equipo de Emperors por el sector de la derecha, se prepara Gabregui, servicio largo, balón que va a llegar por la izquierda, ahí está Ocedo, Ocedo controlaba, va a luchar el balón atrás para Cremas, se viene el ataque, Chiquis López, Chiquis, Chiquis la tiene, sigue hacia el frente, Chiquis el disparo, balón rebotado, latín de Picasso, entrega para Ocedo, Ocedo prolonga, el servicio, aparece el jefe, Cremas Martínez. Hoy me hubiera encantado que Picasso inició el ataque y que hubiera terminado el gol Picasso, muy participativo mi querido Peruzzi. Sí, de acuerdo, la verdad que está punzante y con ganas de trascender en pro de ese equipo. ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Emperores! Se pone en ventaja y está Cauregui, así le pega el derechazo, logra doblegar al arquero, uno por cero el marcador, ya lo está ganando Emperores. Sí, no se lo esperaba, gran derechazo, la verdad que le pega cruzado y de pronto el portero la pierde de vista y ya no alcanza a reaccionar, la verdad, gran gol de Jauregui. ¡Cómo la viste Peruzzi! Vaya manera, encende la mecha, impresionante, fulminante el impacto y que bueno, alguien le estorbó a Cruz porque esas Cruz por lo menos se estira cuán largo es, ¿eh? Pues así el partido ya tomando la ventaja el equipo de Emperores, partido hasta el momento entretenido, los dos equipos brindándose, ahí está incorporándose ya el jugador del equipo de Emperores y qué personajes tenemos también de invitados, hay muchos personajes en la... ¡Ah! ¡Remate! ¡Gol! 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 ¡Gol ese Paco Sánchez! 2 a 0 el marcador en este instante, lo está ganando Emperores, sorprendiendo el equipo de Callejeros, Jair. Está sorprendiendo a Callejeros, como bien lo dices, empezó Emperores a tener llegada, empezaron a buscar el arco rival, tenían un portero, Omar Cruz, que lo está haciendo de muy buena forma, pero bueno, se cruzan con un poste y después el rebote queda para que puedan marcar ese gol. ¡Qué jugada, ¿no? Perú, sí ya 2 a 0 el partido. Primero la raspa con el carpo, el guante derecho, Cruz, pegan el palo, pero se aviva inmediatamente para el contrarremate, jugador de Emperores, Dermiquir Ors, y bueno, 2 a 0. 2 a 0 el marcador, esta es la Pitosli caliente. ¿Qué estará pasando por la cabeza de mi querido Paquideos? Me encantaría saber qué está pasando con Paquideos en este momento. Sí, sí, seguramente pensando mucho, pero todavía es temprano aún. 2 a 0 el partido, se vendrá el equipo de Emperors por la punta derecha, ya se prepara Chiquis López, Chiquis, entrega para Zurdo, Zurdo va hacia el frente, lo logran cortar, la pelota se va otra vez, es balón para el equipo de Emperors, ahí está con Chiquis López, Chiquis el árbitro Silvano señalando ahí de nueva cuenta se va a poner en circulación desde esa misma zona y la gente disfrutando del partido, tenemos aficionados también aquí en las tribunas de la arena People's League, Yair. Sí, tenemos lleno, tenemos lleno total en la People's League, señores. La arena se ve bastante, bastante bonita así con gente, me gusta, me gusta. Excelente la afición también que está presente aquí en este partido, Badón que mete la pelota, ya la logra ganar y Yair por ahí ya vemos a Paquideos y Malfers Apaquideos he aprendido que es un tipo bastante resiliente, quiero saber qué me dice Paquideos porque sé que es un tipo muy resiliente. Faltita, eh. Ahí hubiera como faltita. Eso fue la misma. Balón, 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 balón. Fue balón. Fue baloncito, eh. Venga, papá. Venga, Emiliano. Hoy mojas, ya, por Dios. Le tira bien, de lejos. ¡Ay! Esa era la de Emi, eh. Una vez iba al ángulo, güey, si el portero no se va. Sí, como, también el portero dice, ¿cómo que? Tira de esquina. Pues ahí estaba el disparo de Emilio Jauregui así conectaba de larga distancia el balón que la logra sacar el arquero. Vemos ahí la repetición, ve nomás dónde pasó. Es una tajadón, señores. Una paradota del tigre. Porque está el señor Jorge Campos aquí en la People League de arena. De verdad que los porteros están luciendo. Se van a lucir, Hay que traer a Zague, hay que traer a Jair Pérez. Ah, no, Jair Pérez ya está aquí. Los defensas, los defensas. Empiezan a lucir, caray, pero la verdad que lo que están haciendo los porteros este primer tiempo es espectacular. ¡Qué disparo, eh! Sí, qué disparo de Emilio y la parada sensacional del tigre barrera. La tiene ahora Yeye hacia el frente entrega para Paco Sánchez. Tacodazo que metía recuperación por parte del equipo de Callejeros. Servicio largo, cabeza otra vez que vente ahí. Estaba atrás Kevin. La pelota la toca Paco Sánchez para que venga el disparo de Chiquis López. El balón se va por encima. ¡Peruzzi! ¿Sabes qué? Me ocupa un poquito la zona baja de Callejeros, eh. Ese constante estar agrupados, bien organizados, compactos, no lo veo en este momento. Ante un equipo que busca el ataque abrumador y sobre todo imponer condiciones como es en Peruzzi lo está logrando. Ahí está Chencho. Servicio para el tigre. Balón arriba, la va a buscar a Yeye. La va a buscar hacia el frente. Beto Gil, recuperación por parte de Omar Cruz. Entregó para Pablo. Se viene por la izquierda Pablo Medina. ¡Pablo! ¡Oh! Cerca estuvo de convertir así aparecía en esta jugada y de a poco acercándose el equipo de Callejeros, Jair. Sí, sí, sí. La verdad que Callejeros está intentando pero como bien lo mencionaba Peruzzi deben de tener cuidado en la parte baja porque de pronto empiezan a ir con mucha gente al ataque y terminan perdiendo un poco la parte baja. Ahora en Caliente.mx ya podrán encontrar apuestas de la Pipos League. Caliente.mx te regala mil pesos solo por registrarte. Entra, regístrate y empieza a apostar ahora. ¡Tiro gol! ¡Gol! 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 En este partido ¡Gol! 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 Martínez con el balón servicio al frente la va a buscar Cheche bien cortó ahí Ocelo la consigue el Tigre tiene la pelota pero saliendo otra vez con Ocelo hacia el frente ya se mueve rebasando la media cancha se frena por el centro el balón atrás vamos a escuchar a Picasso ¿qué te parece Jair Peruzzi? adelante salida siempre del Gordo Cruz al no estar él me parece que sí les cuesta trabajo salir jugando a callejeros y es por eso están dividiendo mucho ¡Romeo! ¡Romeo! ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Te fuiste de metiche? ¡Romeo! ¡Puera del lugar! ¡Te fuiste de metiche! ¡Mi querido Romeo! Se lo acaba de inventar yo creo Pues Marco falta ¿no? No, no, no Sí Pero fue falta o sea sube los chutados ¡Hazte menso Romeo! ¡Hazte menso Romeo! ¡Cuatro! ¡Falta falta chutado y de ahí yo creo que llevamos una allá se ve del sur a Cris el servicio el Romeo se quedó ahí dijo me voy aquí a la cabina creo que aquí están dando pistaches se están dando de todo y se fue a la cabina del querido Picasso quiere que lo inviten a Las Vegas quiere que lo inviten a Las Vegas a la pelea Picasso no te voy a invitar mi visa tiene el Romeo ¡Se ve de Empiros Jauregui! Omar Cruz aparece logró salvar la venta de Callejeros pero sí qué buena velocidad aproximación valiente a la Chique Cruz y mostrando una vez más porque es uno de los pilares de Callejeros se viene Beto Gil por la derecha ya se prepara dos elementos colocados en el buro defensivo de Callejeros viene Beto se enfila Beto Gil ¡Gol! 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 ¡Esto es la locura! ¡El equipo de Emperors está goleando cuatro tantos contra uno en el primer tiempo ¡Qué partido estamos viendo Jair! Sí, increíble la respuesta de Emperors increíble cómo han jugado este partido se han comprometido se ve que es un equipo que ha entrenado le sirvió esta semana de descanso lo han hecho de buena forma y la verdad están mostrando una cara totalmente diferente a lo que fueron en el torneo la verdad mi respeto es para este equipo de Emperors ¡Se ve de Cheche! ¡El Tigre en el fondo aparece la banda tiro de esquina cuatro a uno el marcador no esperábamos esto se viene Chris Lagunas Lagunas entrega para Bonita Pérez de evolución aparece cortando la jugada Lampón saque de banda que tiene por la izquierda ya se viene el equipo de Callejeros y para el dolor está Green Marvel con ingredientes 100% de origen natural calma dolores musculares esguinces torceduras y todo tipo de golpes para que no te pierdas dos días de partido Green Marvel es tu adiado Green Marvel lo natural hecho ciencia hay una falta ahí hay una falta estaba derribado Ocelo Peruzzi ahí el árbitro hacía la indicación ahí me encantaría diseccionar el movimiento kinestésico el gesto técnico de verdad vale la pena diseccionar lo que hizo el Chiquis en la definición que fue es que la deja pasar parte interna es una de verdad taquito prácticamente golazo es un golazo gran gesto pues así seguimos en el partido allá se viene Emperors entramos al modo power la la 100 disfruta de cada jugada con todo el sabor que va al 100 contigo con la línea de leches la la 100 sin lactosa recuerden que todos los goles valen el doble por 100 segundos en el modo power la la 100 balón que tiene por la izquierda acá se vendrá Emperors que lo está ganando cuatro tantos contra uno estamos en la primera parte estamos en el modo power donde el gol vale doble Gebregui va atrás el apoyo con el Tigre Tigre la tiene servicio largo balón que va viajando ya la va a buscar Kevin conecta con la cabeza el balón ya la tiene Omar Cruz recuperando el equipo de callejeros va abajo con Cadu Quirós devolución para Omar Omar se viene abre por la izquierda Emi devuelve otra vez con Omar le va a presionar el Chiquis servicio por derecha atención Eder recuperando en la parte baja se ve el ataque por la izquierda Emi Emi sigue vaya en cara ante Yeye Emi saltó la marca de Zurda así le pegaba Cruzado Peruzzi qué buena jugada qué buen arrastre y alcanzó en esa salida limpia que hizo el equipo de callejeros con buen trabajo posicional desde la zona 1 zona de seguridad alcanzó una importante superioridad pero Jauregui y Emi se tardan en el último cuarto pero la jugada fue bastante buena a nivel asociativo Lleva el disparo pelota que se va Omar eso al fondo mete servicio Badón que va viajando ahí está el gordo Gordoflores en el control servicio retrasado la gana el zurdo el Badón que se lucha ya se levanta se viene el ataque por parte de Emperors entregó Jauregui hacia el frente Yeye le quedó larga la pelota es para callejeros y ahí sí ahorita está un poco impreciso es otra vez la gente de Emperors ahorita parece que vamos a entrar qué será modo bus uno contra uno en el modo bus donde podemos checar señores es modo bus exactamente es lo que está tratando de indicar el árbitro nada más que no le hacían un poco acaso aquí tiene que aparecer el zurdo pero aquí tiene que aparecer el zurdo y es de suma importancia porque en el uno contra uno recordemos que vale doble señores si llegan a ser pueden acortar las distancias o las pueden alejar veamos a quien pone Emperors porque Emperors esta tarde nos ha sorprendido a todos hermano a todos así es así es y se viene contra Ocedo el zurdo el que pedía Peruz y el que pedía Jair ahí está en el terreno de juego en este mano a mano ante Ocedo atención se viene el modo bus la pelota la tiene Ocedo ahí está el árbitro deteniendo de nueva cuenta se vendrá sí, sí se adelanta se adelanta Ocedo pues ahí está de nuevo modo bus el gol vale doble se viene el ataque zurdo hacia el frente zurdo ya viste la Itálica la nueva imagen 2150 una nueva forma para moverte con estilo y libertad en cada trayecto empieza a vivir experiencias únicas y conoce más en itálica.mx Itálica es el motor de tu vida se viene al frente va el zurdo sale el tigre zurdo sigue zurdo con la pelota se gira ve el regate se abre tiro de zurdo gol gol de callejeros doble sí doble es lo que te venía mencionando en este de uno contra uno precisamente en las finales cambiaron el uno contra uno te obliga a que ataques te obliga a que des espectáculo y el zurdo lo hace de buena forma zurdo fíjate que en el tema de los skills y del uno contra uno en el torneo fue de los mejores jugadores y ahora lo demuestra porque se pone cuatro por tres señores cuatro por tres fútbol no deporte de conjunto que lo ganan las individualidades qué manera de pesar lo dije lo anticipé este jugador marca el diferencial hermano cuatro por tres el partido va a dar arriba la va a buscar caro sacando la pelota con la cabeza la buscaba ávila hay una falta ahí sobre caro ávila bien marcada bien marcada pues ahí está sancionando el árbitro qué manera de cerrar el juego el equipo de callejeros recuperando recuperó recuperó la memoria y te digo una cosa ahora sí ya se metió el juego ya entendió la complejidad de lo que está jugando no había llegado el partido me quiero ya ir no no había llegado señores así como el productor que también se pone a cantar ojalá le pudiéramos abrir el micrófono para que vieran la espantosa voz que tiene nuestro productor la espantosa voz señores pero se sabe varias canciones es una rojola es una rojola por dios me encantaría llevármelo me encantaría llevármelo a mi casa me encantaría llevármelo a mi casa para que te recuerde alguna canción y la cantes el figura tiene buena voz además es un gran narrador el buen figura él se cree un dios se cree un dios oye y el técnico del equipo de callejeros es Juan Carlos Martínez el cremas pero el verdadero el papá del cremas que es jugador de callejeros y que fue jugador del Atlante allá se viene por la derecha atención allá se prepara Cadu Quirós el servicio por derecha para Cris Lagunas metió el centro aparece la defensa que sigue siendo para callejeros estamos en la recta final de la primera mitad del marcador 4 por 3 lo está ganando la escuadra de Emperos sobre callejeros en el partido por el no descenso en el partido por la no desaparición pitazo del primer tiempo 4 a 3 el marcador Jair un primer tiempo donde vimos a un Emperos durante grandes minutos del primer tiempo actuar de buena forma estuvieron muy lúcidos al ataque empezaron a sorprender a todos sorprendieron a callejeros y después callejeros gracias a lo que mencionabas Peruzi esa individualidad del zurdo se pone 4 por 3 un gol un gol en la People's League no es nada no es nada si lo dices bien Jair lo dices bien un equipo de Emperos que estaba dominante se vio con un ataque abrumador generaba por todos lados estaba muy convencido y muy determinado y además traía la suya con pegada con punch la que mandaba al arco pues prácticamente la mandaba a guardar no veíamos al callejeros con el que cerró el torneo sin embargo me parece que ya encontrado en el GPS lo que se viene en el segundo tiempo en mi cama así es y vamos a ver el resumen así comenzaba el equipo de Emperos detenía el shutout Omar Cruz en una gran atacada que realizaba ahí el arquero de callejeros y se venía esta jugada era el primero para el equipo de Emperos le había pegado Heuregui con pierna derecha lograba doblegar ahí a Omar Cruz 1 a 0 el marcador tenía la ventaja en esta primera parte y se venía le despeja y ahí Nargo lo hacía Madona hacia el frente y el remate que se estrella en el poste y en el contrarremate lo aprovecha Paco Sánchez para poner el segundo del partido Peruzi de acuerdo el fútbol es un mundo de grandes impactos emocionales donde se ve el líder el de carácter y bueno ambas escuadras mostraban en lo micro calidad y una versatilidad en fase ofensiva y mostraban que tenían con queso sus besadillas y así lo hicieron ver así es y ahí estaba el tercer gol el tercero para el equipo de Peruz Beto Gil convertía el 3 a 0 sobre Callejeros en la primera parte sorprendía a este equipo de Paquideos y después se venía la respuesta le pegaba el zurdo así de media vuelta cruzando abajo al otro poste el partido en ese momento estaba 3 a 1 Peruzi si ahí se veía ampliamente dominante no hay que pegar ese golazo ve el golazo ahí que nos regala el chiquis el reparte de quesos el cuidado de ilusiones de manera sensacional bueno el factor sorpresa y todos quedaban sorprendidos dentro del área entre ellos Cruz y bueno ahí ya era el 4 a 1 mi cámara 4 a 1 pero después en el mano a mano aparece otra vez el zurdo así se quitó la marca de Cabregui remató a portería y puso el 4 a 3 en el mano a mano recordemos que vale doble así el equipo de Callejeros regresando regresando de nuevamente a este encuentro 4 por 3 el partido Peruzi vamos a ver que nos depara el segundo tiempo ataque de Chile bolo y pozole todos sabores y colores y mostrando cada uno su atributo su menú su repertorio en fase ofensiva saben lo que está jugando me llamaba la atención de Callejeros que ese equipo compacto bien organizado atrás con conceptos elevados en fase defensiva no estaba no estaba viendo como cerró el torneo sin embargo bueno después me parece que recuperó la memoria operativa y con el hacha y el machete y el cuchillo entre los dientes se acerca a corta distancia y bueno se viene lo mejor Bicama vamos a los vestidores si me permites Bicama adelante vamos a los vestidores a la intimidad nosotros les vamos a decir los cambios ya nadie baja hasta que se lo diga porque se va a hacer un cagadero ahorita vamos a hacer las parejas cada cierto 3 minutos para que les dé aire vamos a hacer los cambios porque tampoco podemos aguantar más está apostando el ritmo vamos a entrar y vamos a entrar dinámico estamos a un gol cabeza ahorita el shootout lo empatamos pero vamos a entrar frío y entre nosotros no hay que hacer un cagadero hay mucho por hacer perdimos el orden perdimos el orden simplemente los cambios hicimos un desmadre entonces mejor vámonos todas con las parejas respetamos los tiempos si por ejemplo bolitas tranquilo mi hijo bolitas si tú estás jugando aguántanos un poquito por favor si pero eso agradezco yo me meto un minuto por tonal agradezco agradezco tú si no salimos con las marcas yo creo que no tenemos que ver el que estaba sancho porque hay que agarrar a los martes y hacer prácticas se dañó este segundo no va a dar la marcas y se queda de corte los hijos uno menos entonces bueno ¿qué pasó? dale 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 aquí ahorita como habíamos quedado nos vamos a hacer un poquito un poquito más los que iniciaron ¿sí? los que iniciaron así que hay que dosificar ¿sí? bueno pues ahí estuvo la intimidad de los vestidores mi cama sí sí ahí escuchábamos a Juan Carlos Martínez el cremos pero el papá el papá con el cachito ahí está el técnico que estuvo en el All Star femenil ok bueno que dirigió al equipo azul y que fue campeón mundial de clubes apenas en Puebla ¿escuchaste lo que ahora con Callejeros? no no el cama se sabe todas todas hay informaciones aquí en Ciclopedia el cama oye mi cama la verdad es que si escuchaste al entrenador de Callejeros cual lectura que le dimos él hablaba de un desorden sí 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 lo que se había mencionado lo decías tú lo decía Jair también pero afortunadamente en modo boost te da eso que puede venir un jugador como el zurdo y te puede poner cerca de acuerdo como estamos ahora no se veía por dónde en la apuesta colectivo el que estaba dominante armando muy buenas sociedades era el equipo de Emperors después vino la capacidad de en el modo boost en el uno contra uno pues de un jugador que sabemos que es un repartequesos un creador de ilusiones un excelente finalizador una zurda mágica que tiene el zurdo y bueno de qué manera se echa el equipo encima y ahí acortan distancias en un gol que valía doble y bueno ojalá y a nivel colectivo a nivel asociativo mejore Callejeros para bien de lo que están jugando sí sí de pronósticos reservados lo que se viene para la segunda mitad saludotes allá al gordito Omar Cruz a ver vamos a ver a quién tenemos por aquí vamos a mandar saludos a Edgar a Edgar alias el topo así así Rubén Rodríguez saludos para Gaby Islas también saludos allá para los amigos también en Cuautitlán Iscali para Chobo para El Charras para Iván para Jesús Hernández allá también para El Cremas y para Luis Augusto Pacheco saludos también para Jofu para Rub Guadarrama saludos saludos para todos ellos saludos a toda la banda que está conectada la gente que está atenta y bueno atentos porque después se viene también la gran final la final de finales en busca de la máxima gloria vamos a ver en la fiesta grande nada más y nada menos que a Gambetta a ver su reta reta Gambetta así es que bueno se espera un partido lindo ya lo saben el himno y el show de medio tiempo por supuesto en la voz fantástica de Patti Cantú mi cama de Patti Cantú estará presente en la gran final en el entretiempo está Jorge Campos por ahí lo veíamos se andaba tomando fotos con todo mundo el mejor portero de todos los tiempos del fútbol mexicano el paisano Jorge Campos no hay más no me digas no me nombres otro jugador por favor otro portero el mejor portero del fútbol mexicano del universo y te digo una cosa para mí es Don Inmortal no podría hablarle tú a Don Inmortal ojalá lo puedas saludar ahorita al Don Inmortal y bueno ya están allí ya los protagonistas en cancha mi cama ya está la tripleta arbitral ya está Callejero ya está el equipo de Emperors así es que bueno todo listo para que rodea la pelota vamos a divertirnos vamos a darle mi cama el el DJ y pone la música la pista de baile está más que apuesta va a sonar la tuba del gol lista la tubora ahí vemos el número 22 espaldas atención Gonesa vamos a ver si sorprende vamos a ver si fructifica aquí viene a ser recorte regreso GOLAZO GOLAZO póngale el tolea póngale con ese perro GOLAZO era más el dribbling la picadita perro GOLAZO de Medina mi cama sensacional Pablito Medina en esta jugada qué manera de definir con una clase con una frialdad tremendo lo que acaba de hacer Pablo Medina para callejeros estamos iguales 4 por 4 el marcador esto es la Pipos League Caliente de acuerdo y hay un pase entre líneas cargando por la banda izquierda el chique se le escurre la pelota vaya partido 4 contra 4 aprovechando el chutado de mi cama sí sí qué bien lo hizo Pablito Medina 4 a 4 el marcador inmediatamente se comienza a dinamizar y dinamitar la geografía de la Pipos Arena en zona 1 aparece la salida de Emperors trata de romper la línea lo hace eficiente y viene el 1-2 que hace una ocupación en devolución manda al servicio Cruz vigila Cruz la embuchaca y Cruz reinicia manda un trazo al frente buscaba al zurdo y después el rechace balón por aire balón de nadie Jauregui metía la cabecita pero hay un desvío el árbitro dice saque prácticamente en medio campo a favor de Emi Lee Jauregui atención con esa puede ser directa vamos a ver si lo intenta tiene un misil con tremendo proyectil aquí viene un impacto encendía la mecha con la pierna derecha mamá el mechón se prendía el mechón mi cama que sabroso le pega Emi Jauregui tremendo el disparo que metió ahí y una vez más el zurdo controla intentaba girar al momento de transportar desde el escuro la pelota y atrás el tigre tranquilo busca un trazo en juego directo ahí interceptando en medio campo el control es malísimo Pau Pérrimo que intentó ahí estaba tocando la salida era buena la salida era buena tocaba de primera de primera por supuesto bueno y una vez más viene Emperors el juego posicional tiene por derecha ahí a Pavone quien la pisa la guarda la cachetea juega la golosa la rosa la goza busca descargando por izquierda así lo hace eficiente y el amague y descarga una vez más comienza a generar triangulaciones jugando geometría mandaba al cerreviso hay un desvío punta de la izquierda a favor de Emperors 4 a 4 el barcador se juega el descenso no hay mañana después de un 4 a 0 después de un 4 a 0 no 4 a 1 3 a 3 de qué manera 3 a 0 3 a 1 4 a 1 madre mía de qué manera aplausos para lo que ha hecho Callejeros y aplausos para lo que está haciendo Emperors un partidazo al momento así es que bueno atención porque la oxitocina va a ir a full van a aumentar las pulsaciones por supuesto la hormona de las 3 presente atención aquí viene Pavone mandaba al cerreviso bueno el desvío contra remate lo mandó a Vergonia cerca de Macedonia lo mandó al Bastil más alto del barco mi cama saludos allá para Víctor Gaspar saludotes al gran Víctor Gaspar para Tito también que está presente de este partido saludos Tito y aparece Berine abriendo por derecha una vez más cabeza levantada pelota dominada aquí viene el impacto de Jauregui las gallinas por poquito el tigre pero recompone mi cama así es una vez más con la testa y Quiroz intentaba ir al acecho pero él hace el recorte y después ahí una vez más el impacto pega en la red pero por fuera el partido está bueno alcanzando un frenesí uno y de vuelta interesante me parece que la dinámica la intensidad está aumentando mi cama sí, sí el partido parejo hasta el momento en este segundo tiempo 4x4 el marcador y a esto le falta aún van a venirse las emociones en unos ¿qué te gustan? dos minutos te doy Peruzi para que esto se ponga aún más bueno de acuerdo atención con eso el factor sorpresa será importante y aquí el trazo verá más que intenta vaya gesto técnico que estaba intentando que estaba buscando maravilloso tomase una especie de palomita pero ¿cómo lo hizo? Alfredo Flores y cómo la prolongaba el gesto uy, qué golazo iba a aventar mi cama no, no, no el gordo Flores iba a meter el mejor gol que yo podría ver en el Pipos League Caliente porque era una palomita inversa ni Borgetti en sus mejores tiempos ni nadie que me nombres que sabía meter la cabeza esta forma de ejecutar no sé pero el gordo tremendo lo dices bien la verdad en el piensa de si ejecuta tremendo atención al impacto aparece el Tigre desviando pero ahí está Callejeros con el hacha y el machete y recuperando la memoria operativa de lo que fue en el cierre de su torneo sí, sí pues ahí está encima encima el equipo de Callejeros en este instante y atención aquí puede venir el impacto del zurdo prepara el visil aquí viene el disparo atento al Tigre y después está ya apretando el cremas intenta Pavón saca las papas del horno pelota ahí batiendo oxígeno al zurdo buscaba ahí apoyarse sin embargo se le escurro la pelota a su compañero no hace un control bueno y bueno penal de dueños escena mi cama penal de dueños pues ya se viene ahí vemos la repetición no, no, no las Tigre Tigre la sacó el Tigre también anda haciendo unas paradas pero qué remate del Gordo Flores de verdad sensacional lo que hizo extraordinario simplemente de otro mundo lo que hizo el delantero del equipo de Callejeros se nota se palpa la personalidad napoleónica en ese tipo de partidos y lo que hace el Tigre en la tajada y por supuesto ahí el Gordo Flores sensacional el gesto técnico impresionante aplausos porque la faena que nos regalan me parece que hay que diseccionarla el movimiento kinestésico la finalización que buscaba de alta escuela de clase mundial mi cama de clase mundial sin duda alguna saludos allá también para nuestro amigo Mayo y se viene el cubo a dar recordemos Peruzzi que el penal el penal vale un gol si decide Paquideus o Picasso ir a tirar un penal es por un gol pero si decide tirar un shootout va por dos y lo anota así es efectivamente así es que bueno dialogando Picasso dialogando yo que te digo una cosa ahí yo apostaría por un shootout ¿no? Picasso va por penal si si penal pues allá va no creo que se atreva el shootout de este Paquideus está loco Paquideus acuérdate ha mostrado efectividad en penal yo creo que si es capaz y aquí viene Picasso atenciones millones de pies han pateado la pelota pero solamente unos cuantos la han hechizado prepara punta fuego palo acuérdate fierro 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 suena el metal suena el rocambulario suena el detector de Benzel hace simbrar el palo a mi cama Picasso le pegó como gancho al hígado y después que la quería guardar al ángulo superior derecho pegan el palo se le impide el palo tirar el shootout del equipo de callejeros pero si uy 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 y lo va a tirar Paquideus pues ahí está Paquideus tomando la pelota va a ser penal 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 claro uy 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 y ahí viene y se escucha la afición impulsando sí ahí está callejeros aquí viene Paquideus águila de corazón aquí viene Paquideus de ti marido pingüé apájale que va a chique gol canta y no llores alegran los corazones mexicanos al grito del fútbol al sonoro rugir del gol ya le da vuelta el equipo de callejeros al equipo de Emperor 5-4 mi cama enorme la ejecución de Paquideus donde pone la pelota y le da la ventaja uno de los dueños del equipo de callejeros pone el 5-4 en este momento pero sí hay que encargo en los cánticos las barras presentes apoyando impulsando alentando al equipo de callejeros la ilusión no se come pero alimenta decía don Gabriel García Márquez y este equipo ilusiona más de uno después de la voltereta y por supuesto que Paquideus ha dado esas pulsaciones ese impulso de ilusión esta noche mi cama esto es la Pipos League Caliente el mejor fútbol 7 nacional e internacional se vive aquí en esta arena pero sí de acuerdo Pavón la pista la guarda intenta girar se apoya en corto el 1-2 que es en ocupación intentaba fructificar trascender al frente el número 10 a espaldas pero se les cura la voz Chavi Cama a López y vamos a escuchar a Mafer que seguramente está más tranquila después del que el partido estaba a cuesta arriba vamos a escuchar a Mafer venga te hablan más hola hola Mafer hoy ya más tranquila después de que el escenario empezó muy cuesta arriba seguimos igual con la intensidad al 100 pero sí eso eso tengo mucha hambre hambre de trascender por supuesto hambre de ganar eso vamos concentradísimos al millón vaya voltereta tu efectividad desde el punto penal una vez más luciendo pues le estamos tratando de dar al millón creo que algo me dijo ya le iba a cobrar el shootout de este violeto y algo me dijo güey cobra el penal cabrón y fue la mera hora güey yo la agarro ya a ver qué pedo y mira se logró por ahora vamos una arriba pero sabes cómo es este partido y estos juegos sí totalmente así es que bueno la oxitocina la hormona de la estrés ahí jugando su papel en ambos palcos hay que decirlo tanto el presidente de callejeros como el presidente de emperos han mostrado una calidad y un liderazgo impresionante y la resiliencia que todos conocemos ¿no? admirable Vicky Doca si sin duda alguna lo que han mostrado en este torneo la responsabilidad la entrega con sus equipos ha sido enorme han estado de principio a fin sin dejarlos en ningún momento entra en caliente punto MX regístrate y recibe de regalo mil pesos para que empiece a apostar ahora métele compita es momento de hacer baro en caliente atención sector de la derecha hermano calle la ley está rodeada tu casa y el equipo de emperos lo sabe aquí la jugada prefabricada Quiroz lo mandó la mandó la mandó vergogna cerca de Macedonia Vicama este Carlos Quiroz inacabable 47 años y sigue jugando como un chamaco de acuerdo de acuerdo y una vez más Pavone intenta mandar un servicio pelota viva la agarraba de aire ahí Humberto sin embargo bueno la mandó muy arriba se va se va se fue la bola pelotero la bola y una vez más recuperación pronta y expedita atención cabeza levantada filtraba la pelota Vicama pues así el partido 5 a 4 callejeros y el equipo de emperos que tendrá que reaccionar porque hasta el momento callejero sigue manteniendo la posesión de la pelota de qué manera no ha sido fácil aquí se ve también el estado emocional la capacidad de controlar las emociones estabas abajo tres goles abajo mi cama sí sí de pronto cambió todo nos había sorprendido emperos pero ahora la ventaja es para callejeros de acuerdo pero todavía la moneda está en el aire porque emperos ha mostrado pegada ha mostrado que tiene punch y por supuesto esto todavía tiene mucha historia aquí del misil bueno desaprovechada la jugada me parece sí sí el disparo que se va por encima era quizás una jugada diseñar algo para poder llegar con mayor claridad sobre la portería de Omar Cruz escuchamos como la afición está alentando apoyando a callejeros ahí nos vemos en la imagen ahí está claro ahí están la gente de callejeros americanistas amigos de paquideos esos cánticos son de ah no traen eco de águila ¿no? hoy nada más el productor se la sabe se sabe todas todas las canciones en el gran figura atención bueno tigre de puños desviando la pelota pero me encanta ¿no? como están alentando impulsando callejeros desde el graderío así es que bueno toda una fiesta la que se vive y una vez más en el sector de la izquierda ¿no? ¿es a quedar o qué? ¿qué ha sido el árbitro? no sector de izquierda sí claro atención hagan una rueda Juana porque ya empezó a bailar viene callejeros el desmarque de zurdo y una vez más el cremas zurdo en el control no fue absoluto y viene la descarga bueno el corte de líneas sensacional como corta circuitos el jugador número 2 a espaldas de callejeros sensacional la jugabilidad que nos regala hay que aplaudirlo al buen Eder Vargas y después en zona 1 la presión alta de zurdo apretando perdiendo el árbitro que dice minuto del diablo a ser a mi cama sí ya llegaron los 10 minutos de juego es el minuto del diablo y se viene 4 contra 4 sin porteros es un momento importante para ambas escuadras 4 contra 4 hay que pegarle no hay especialistas en el arco vamos a ver atención y con la zurda del zurdo atención con el buen pie que presenta Pavone y Sánchez por parte de Emperos así es que bueno todo puede pasar en esta dinámica donde puede ser que aumente el marcador a favor el equipo de callejeros o empate o le de vuelta el marcador el equipo de Emperos esto es la People's League totalmente en vivo para ti en la escena de el descenso se están jugando el descenso a ver quién se va a la segunda división a la liga de plata va a reiniciar ahí está comienza el minuto el minuto del diablo comienza el minuto del diablo y caliente punto MX te tiene de regalo mil pesos todo tienes que entrar caliente punto MX y resiste y comienza a jugar ahora gol aparece Emperos y la manda a guardar Vicaba apareció Lampón y el partido Peruzzi 5 por 5 estamos en el minuto del diablo de qué manera apareciendo ahí demanda inteligente falta, falta, falta sobre el zurdo qué dice el árbitro Pavone se va a la congeladora Vicama o quién si tarjeta azul para Ocedo y también para Kevin le mostraron tarjeta de color azul ahí vamos a ver la repetición ahí está primero Kevin después cae Ocedo es para Kevin es para Kevin la tarjeta azul Peruzzi bueno pensé que era para Brandon Ocedo lo Pavone pero no así es que bueno ahí está y aquí que viene el shootout o jugada desde la falta no jugada desde la infracción verdad perfecto todavía no hay cuatro faltas consecutivas así es que el zurdo prepara el misil entra a votar por el MVP del partido en X de la People's League Tecate la cerveza oficial de la People's League y prepara Quirós Quirós que también tiene buena pegada pero también Emi es un jugador que le sabe pegar bien Jauregui no Emi Jauregui sí sí le pega sabroso y ahí se perfila Vargas también y se acerca el zurdo también otro que le pega bien aquí el factor sorpresa puede ser determinante el partido se ha empatado en partidos cerrados los balones parados cobran gran relevancia y el zurdo y Quirós lo sabe aquí viene el 58 y el 14 en constante diálogo comunicación efectiva vamos a ver qué provoca esto aquí viene el impacto ¡Colazo! ¿De qué planeta vienes? ¿A quién le rezas? ¿Quién te parió? ¡Zurdo! ¡Brutal acojonante! ¡Demencial impacto! ¡La cachetea con la zurdita! ¡El efecto donde la van a guardar mi cama! ¡Zurdo! 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 Así como le enseñó Maradona cuando lo dirigía sensacional brutal magnífico fantástico lo que acaba de ejecutar piensa decide ejecuta y ahí la buscó con total demencia y la capacidad de que tiene el gesto técnico maravilloso ¡Hoy más que nunca mi zurdo! ¡Te felicito! ¡Qué bien le pegas! Y una vez más atrás Vargas Cruz Cruz Vargas pero mala salida de Cruz con Vargas pero mala salida con presión alta lo que hacen eso te habla de la confianza y una vez más aquí puede venir el zurdo ¡El zurdo filtra! ¡El zurdito filtraba! Trataba de conectar con el buen Lagunas con Cristian y Julio la extensión de la mala No, no era un pase preciso pero le quedó un poco atrás De acuerdo lo dices bien en mi cama así es que bueno exacto ahí está ahí está tal cual lo comenta el buen cama así es que bueno con buena lectura después viene el tigre de manos y en Vargas es momento de meterle más sabor al juego con el modo Power la la siene y su línea de quesos Goday machego recuerden que todos los goles valen al doble por 100 segundos en el modo Power la la siene y atención viene punta de la derecha hermano Cayo de la ley está rodeada de tu casa y Emperos lo sabe y aquí Vargas contiene y retiene transporte soporta recuperaba la pelota una y otra vez hurta con el delincuente con la pierna caliente pero mejor Emperos metiendo la piernita y después Ávila la baja de pechito y descarga no la aguanta y después la pierde y Ávila no es más recupera y por donde toma las pulsaciones descarga rápidamente golazo 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 gol que vale doble impresionante Cristian Lagunas como llega la cita mexicanos al grito del fútbol al sonoro rugido el gol póngale corre a su perro golazo por la jugada y en el colectivo a más sociedades en el 1-2 que son ocupaciones generando triangulaciones y la finalización de clases mundiales vivo en cama Peruzzi Peruzzi Cristian Lagunas jugaba con Emperos después le dieron las gracias y ve nomás le pido meter un doble en la vida y en la cancha siempre revancha en la vida y en la cancha siempre revancha y por supuesto Cristian Lagunas acaba de tomar la suya mi cama ahí está el gran Cris Lagunas en una triangulación enorme por parte del equipo callejeros mostrando un fútbol agradable un fútbol bonito que está mostrando el equipo de Mafershop y de Paquideus ahí va mi cama va uy 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 a ver pues ahí vemos la la jugada a Peruzzi me parece que hay contacto está cerrada pero me parece que hay contacto es bueno pero la verdad no veo falta o sea con una falta tan elocuente híjole pero el que manda es el que está abajo de blanco y azul con el árbitro central así es que bueno tendrán la mejor decisión el veredicto está ahí está desde otra perspectiva que manda la producción ahí vemos la llegada híjole no ahí no se ve hermano pues a mi parecer no veo yo no veo faltar yo tampoco pero bueno bueno vamos a ver qué dicen los árbitros centrales la decisión no tienen los jueces que por cierto han tenido un buen arbitraje en esta serie de semifinales han tenido un partido de partidos completos de tanto para el pito de oro para el pito de oro está nominado por ahí Ramírez está nominado el ídolo de Hidalgo el ídolo de Iztapallora pero tú los nominaste hay como tres ni siquiera me preguntaste para ti aunque sea para que seamos dos para ti ¿quién? ah pues mejor me los guardo ¿no? bueno ok siguen ahí definiendo cuál va a ser el veredicto final parece que ya lo tiene mucha comunicación ¿no? es complicado ¿no? sacar conclusiones después de esta jugada está apretada está apretada me parece pero yo de esta 20 yo no veo sin embargo los árbitros son los expertos los que imponen la justicia y por ahí pregunta la pregunta para la gente es falta ¿no? la gente que nos diga en redes sociales cómo la ven cómo la vieron cómo la observaron ahí la gente en redes sociales métase a la Pipos de caliente métase a TikTok métase a Facebook a YouTube para que pueda opinar ya alguna gente dice por aquí nos dicen no es falta dice Carlos Vidal dice Kenny Esquivel no es falta vamos a escuchar al árbitro después de la revisión en bar mi decisión es no falta gol 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 así que el partido 8-5 8-5 ¿otra vez se grita o qué? gol gol 8-5 8-5 mamita todavía le queda tiempo al power 40 segundos todavía ahí está dándole la vuelta de manera sensacional al partido el equipo de callejeros con personalidad napurónica pero todavía esto no se acaba porque hasta el último minuto tiene 60 segundos esto no se acaba hasta que se acaba se parece me parece que viene lo mejor todavía en el cierre eso quien lo dijo Fernando Marcos pero quien más papá máster de máster un histórico sí sí hoy más que nunca viene escena y si no lo conocen que se metan a internet don Fernando Marcos don Fernando Marcos claro hay que hablarle a usted a los grandes claro así dictaban los cánones ahí se duele aquí en mi cama ¿quién se duele ahí? es el gordo ¿no? Flores parece que sí sí es el gordo Flores Alfredo que se duele bueno pues es de la pierna pierna derecha ahí vemos que lo están se ve una baja sensible ha aportado bastante sí 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 es que bueno pues mientras vamos a aprovechar para mandar saludos rápidamente mi Perú y saludos allá para Tony Torres para Raimundo Oropesa para Hugo César saludos también para David Ciño Cadena saludotes saludos saludos para toda la gente que nos hace el honor de acompañarnos en Apipos League Caliente después de este partido Peruzzi se vendrá la gran final Gambetta contra Reta por la máxima gloria es correcto así es que síganos en las diferentes redes sociales porque se viene un partido donde va a ver Troya hay calidad hay talento hay capacidad de sobra así es que bueno grandes entrenadores muy buenos estrategas y por supuesto excelentes jugadores los protagonistas con la pelota en el terreno de juego han mostrado arte son unos artesanos del gol y grandes ejecutores del fútbol así es que bueno en la escena del fútbol 7 aquí los especialistas del neurofútbol del tecnofútbol donde más en la Pipos League la liga de todos la liga más mexicana y esperemos que no sea grave lo del Gordo Flores no porque salió en camilla así que no pudo pues caminar el jugador de callejeros esperemos que esté bien el gordito bueno difícil ver lo que salga en camilla debe ser algo fuerte así es que bueno baja sensible vamos a ver ahí que define la estrategia Juan Carlos Martínez quedan 20 minutos al power segundos pero sí 20 segundos perdón y aquí reiniciando balón por aire balón de nadie intentaba por ahí conectar después una y otra vez el chiquis intentaba la faena pero mejor Gurtas roba la pelota mete la piernita bien callejeros aparecía Emily Jauregui oye todos los tiros que tira Emi pasan así un poquito debe de conectar un poquito no sé más arribita de la pelota pero qué manera de violentar muestra que tiene capacidad de golpeo de sobra solvencia a criterio con la pelota de los pies y en el recurso de tiro de más distancia ha mostrado que es poderoso sí sí le sabe pegar bien el gran Emi Jauregui de acuerdo se terminó ya el modo power así que todo vuelve a la normalidad pero si ya casi 35 es correcto estamos entrando a los 35 atención con eso hay mano ahí no juegue dice el árbitro y no es más dos en la cobertura dos contra uno hay un lateral a favor de Emperors lo que se viene llegando al minuto 35 prácticamente 5 y lo que se agregue de lo que resta para definir la historia quién se mantiene en la primera división de la escena del fútbol 7 de la People's League y quién desciende a la segunda división en mi cama así es y ya se vienen los 35 minutos de juego y se vendrá la dinámica especial de dueños dos contra dos durante dos minutotes mi estimado Peruzi seguramente viene Paquideos y quién será su invitado su invitado seguramente vamos a ver con quién va a amalgamar esta dinámica ya Paquideos pues ya bajó ya viene para la cancha y también tendría que venir por supuesto por parte de Emperors pues Picasso Picasso por supuesto Picasso con quién más pues ahorita vamos a ver en su ingreso ahí se ve a Picasso quién viene pero con quién viene Picasso si me puedes decir tú qué color es a medio mundo ahorita no lo he visto ahí viene ahí viene es Picasso a escena bueno Paquideos viene con pero bueno por ahí está el número 33 espaldas Picasso con Munir perfecto bueno pues tenemos aquí a dice Munir Silveira el invitado aquí está en el roste ya lo chequé bueno pues ahí está ya Munir listo para y del otro lado está Vialetto y Bonita Pérez van a ser tres contra tres Vialetto el falso Lisnowski contra quién contra está Bolita Pérez está bien está Paquideos y Vialetto del otro lado está Picasso Munir y veíamos a Yeye bueno pues ahí está señores y señores la posibilidad de Picasso con su invitado Munir vamos a ver lo que se juegan saben lo que se juegan porque es momento de acortar distancias exacto es ahora o nunca el tiempo ya está corriendo en contra de Emperor si lo saben es el momento ahora ¿qué dialoga Paquideos? pues no sé ahí fue a hablar fue a hablar con el con el comisionado y al parecer le estaba consultando con el doctor García si podía ingresar otro en su lugar perfecto si ahí está parece que sí no mi cama pues veremos si no hay protesta por parte de Picasso también ¿quiénes bolitas? bolitas con el falso Linozzi exacto pues ahí están los dos ya en el terreno de juego está Yeye está Munir y se va y Picasso ahora va Picasso y a ver también al doctor García si va a entrar otro elemento como si va a entrar bolitas entra Yeye los que están practicando me parece sí 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 está Munir que ya lo vimos también estuvo el día del All Star estuvo presente Munir y juega bien ah bueno tiene recursos ahí está entonces bueno ya lo dijo el wey en cama que tiene ojo clínico así es que es un buen invitado un buen refuerzo seguramente sí sí va a sumar muchísimo en pro de la causa de Emperors así es que al final parece que va a estar Paquileus con el falso Linozzi sí se va Bonita Pérez se va Bonita Pérez Cruz en el arco y bueno Tigre se mantiene entonces sí será Picasso y Munir Picasso y Munir así se viene en este momento dinámica especial de dueños minuto 35 Peruzzi no se pierdan después de este partido Gambetta contra Reta en la gran final también estará Patti Cantú en el entretiempo y en el himno nacional papito por supuesto y Rosique en la presentación Antonio Rosique de acuerdo si es que bueno grandes personalidades voces autorizadas tremendas voces autorizadas y por ahí anda Jorge Campos de la People's League Don Inmortal por ahí anda Don Inmortal el Inmortal Jorge Campos es correcto atención el árbitro checando los últimos detalles Munir en diálogo con el árbitro incluso ya se tomó foto con Johan Vallejo ya platicó con Johan ¿quién? Jorge Campos Don Inmortal Don Inmortal Jorge Campos que va a estar aquí en el panel en la final atención con esa Lidnowski roba burta la pelota Lidnowski intenta Beleto busca la opción busca descargar con Paquideus que busca impactar la pista la guarda busca el recorte por donde cortita en el falso Lidnowski que nace el recorte y aparece Paquideus quien dejaba la pelota después Munir recupera la pelota atención con el tío aparece Munir pero mejor ahí Lidnowski después en el duelo individual a Picasso Picasso robando la pelota bien cubre bien la esférica viene cabeza levantada pelota dominada atención la bicicleta lo invita a bailar le pone el trap le pone el rap le pone el freestyle lo invita a bailar le pone cumbia le pone salsa le pone cúcaramá títeres fue pero le puso la chona y la cajeteó feo Munir si si ahí ya no logró encontrarse con Picasso y bueno ahora el balón pertenece al equipo de callejeros viene un falso Lidnowski Beleta atrás Cruz Paquideus marcado sin balón Lidnowski al acecho Picasso Munir velocidad de aproximación sobre que es servicio sin duda atención la barrida viene la chica el tigre había falta ahí Beleta nada levántate y anda le dice el árbitro y que dice tiro de esquina lateral tiro de esquina lateral lateral ahí gocha ahí gocha ahí gocha vámonos dice va iniciando viene Munir filtra bien la pelota Munir ahí buscaba Picasso pero bueno llega tarde la intención de una mala la ejecución fue de la mejor y aparece Beleta Lidnowski el falso Lidnowski cabeza levantada pelota dominada descarga por la banda a la derecha con Paquideus la pisa la guarda ve como juega la golosa como la rosa una y otra vez comienza a personar el césped Beleta y comienza una y otra vez izquierda y derecha filtra la pelota bueno ahí es central también Beleta es central como Lidnowski porque en fase ofensiva le cuesta ¿no? sí, sí, sí así se mira ¿no? tiro esquina atención aquí puede ser remanda el servicio Paquideus recupera Picasso cuidado en esa y Picasso pica la pelota al espacio aparece Munir y se acabó el tiempo Biwene Cava no se hicieron daños en esta dinámica Peruzzi el marcador se mantiene ahí vemos la repetición y ve la ruleta de Munir y ve nomás lo que iba a hacer el recorte tremendo que intentó ahí Munir sí, muy buen gesto hay que decirlo y que bueno al final lo intentó pero no pudo fructificar ni trascender la dupla de Emperors en el juego de dueños y va a reiniciar el juego ahora sí ya con todos los elementos del cierre del juego ya 37 minutos Peruzzi tú qué me dices 37 ya Emperors tiene que ir con todo hacia el frente tiene que arriesgarse ya de acuerdo tiene que asumir riesgos para tratar de acortar distancias como objetivo corto viene el tigre el tigre alza la vista por donde pero le pasa a Emperors lo que le pasó toda la temporada daba muy buenos primeros tiempos y los segundos tiempos se venía para abajo qué pasaba ahí no lo sé el juego mental mi cama sí, sí porque fíjate Emperors fue uno de los equipos que le logró ganar al equipo de retas te dejo en esta atención que viene el zurdo hurta, roba la pelota el zurdo prepara y el zurdo dispara el zurdo dispara qué buen zurdazo y después viene la vez más el chiqui la pisa la guarda lo invita a bailar refiltraba la pelota viene el corte de Quirós después cruz ese cruz tiene una salida de verdad bastante fría y recupera Emperors aprieta el zurdo falta del zurdo dice el árbitro sí falta del zurdo le va a sacar la azul no solamente falta le dice váyase para atrás y bueno en partidos cerrados los balones parados cobran gran relevancia vamos a ver si fructifica aquí viene el número 23 a espaldas tratando de trascender desde este balón parado vamos a ver si lo aprovecha es Humberto Gil millones de pies han pateado la pelota pero solamente unos cuantos la han hechizado 13 del buro defensivo esto se está acabando tiene que acortar distancias sí o sí Emperors prepara el misil con tremendo proyectil el arquero aparece la figura de Cruz Bicama ya estamos llegando al show de dos minutos de los dos minutos se llega y es tres contra tres Peruzzi pues bueno este final pues Emperors tiene que dejar el alma tiene que dejar todo el corazón la garra ese espíritu combativo dentro del terreno del juego porque ya no hay mañana ya no hay más minutos solamente quedan dos la pregunta del millón en dos minutos hará tres goles para empatar no tiene que hacer si quiere ganar tiene que hacerlo si quiere empatar tiene que hacerlo Peruzzi el tema es algún día tú viste alguna jornada Emperors logrando tres goles en dos minutos a Retas y lo hizo de esa manera y hoy empezó bastante bien sí sí vamos a ver vamos a ver si alcanza todo listo para que la tripleta que manda el comandante en jefe Juan Carlos Martínez estratega de callejeros en frente de la tripleta que manda José Lomolina listos los talentos tres contra tres aquí viene el show de los dos minutos una y otra vez intenta trascender con la pelota a los pies callejeros circula la pelota aparece en recuperación el equipo de Emperors viene la salida el arquero cortita generando intervalos división sectoral implicada tratando de encontrar las rutas al gol caminante no hay camino se hace camino al andar y qué pasó ahí qué pasó ahí mi cama y el MVP del partido es Miguel González Tecate la cerveza oficial de la Pipos League así que bueno el zurdo González el zurdito quién más es el MVP Tecate sin duda alguna el mejor en la cancha este zurdo natural que lo dirigió Diego Armando Maradona Pecata Minuta algo le aprendió claro que sí su espíritu presente en la humanidad del buen zurdo quien la tiene y zurdo prolonga y aquí puede ser que es concentración de Emperors no regresando a la pelota perdiendo ahí minutos pero bueno y aquí vienen los más Emperors dignificando su juego vamos a ver si lo intenta buscaba el impacto recupera el zurdo y el zurdo intentaba y pelota viva atención tiene oxígeno chileno chilena el zurdo bien compitiendo y después apretando le pedía un falta quedó el jugador de Emperors tracerado no le salió la machicuepa ahí al zurdo del equipo de Emperors vamos a ver la repetición cae mal me parece ay ay buena la intención no sé si le falta el zurdo y después Cruz una vez más con terremate la pelota desviada tiro de esquina apunta de la izquierda 30 segundos se está acabando viene Humberto prepara el misil no cortita se apoya y triangula después el impacto palo claro suena el metal y después con terremate gol gol 30 segundos a los corazones aparece Emperors y tratando de dignificar el cierre se juega de Gonicama tratando de dignificar en el sentido de que a cortas distancias pero faltan dos goles faltan dos goles faltan dos goles ya queda muy bombo tiempo en el reloj el equipo de Emperors se ve extraído en el post el disparo de Chiquis López de acuerdo si es que bueno creo que es demasiado tarde saludos allá para mi esposa Reina del Río saludos al amor de mi vida el mandil te lo guardo aquí o lo pongo debajo del sillón debajo del sillón ok señores parece que ya prácticamente esto a nada de acabarse el zurdo solo el impacto el zurdo solo con terremate gol zurdo gol de permanencia gol de primera división gol gol que ilusiona gol que mantiene gol que mantiene a Callejeros en la primera división de la FIFA League y gol que manda ahí a la liga de plata al equipo de Emperors que hay que decirlo compitió intentó buscó sorprendió en el primer tiempo pero no le alcanzó más vivos más vivos que nunca está el equipo de Callejeros y ahí el abrazo de todos los jugadores celebrando esta victoria siendo certeros mostrando un gran fútbol allá va Paquideus a celebrarlo con el zurdo que hizo un partidazo que dio un juegazo el equipo de Callejeros se mantiene se mantiene en el máximo circuito en la FIFA League Caliente y allá va también Maffer Shab a celebrar con toda su gente porque hicieron un juegazo en el abrazo con Juan Carlos Martínez el Cremas que hoy fue el director técnico del equipo de Callejeros el papá del Cremas Junior este es el verdadero el papá que jugó en el Atlante de acuerdo así es que bueno ahí está el festejo y se mantiene que bueno por Paquideus hay que decirlo hay que reconocer también el esfuerzo de Emperors que la verdad dejó ir un marcador muy holgado me parece que tenía la posibilidad de aprovechar sin embargo recuperó la memoria operativa el equipo de Callejeros y después pian pianito acortó distancia en el empató le dio vuelta al marcador y la historia así se fue marcando mi cama si si bien lo mencionas el equipo comenzó a recordar el fútbol que había mostrado en las últimas jornadas lo cual lo logró escalar posiciones y llegar a sumar una buena cantidad de puntos al final de cuentas así que Callejeros se mantiene Callejeros Pense así bajo la dirección técnica de Juan Carlos Martínez y Cachito ahí también estaba así que muchas felicidades para el equipo de Callejeros tremendo el trabajo que están realizando el equipo de Callejeros y ahí vemos el resumen del partido Feruzzi si hay que decirlo fue de menos atrás en un escenario cuesta arriba donde no encontraba el GPS Callejeros estaba dominante con mucha determinación al frente y con buena pegada mucho punch emperors pero después la historia empezó a cambiar para bien de Callejeros insisto me parece que la clave fue la magia el liderazgo del gran jugador que representa Zurdo mi cama si, si sin duda alguna un gran trabajo del Zurdo vino a reforzar el equipo y de que manera lo hizo un jugador que tuvo experiencia profesional con el equipo de Dorados que lo ha demostrado con hechos jugando un gran fútbol pero no porque haya jugado en fútbol de ascenso eso quiere decir que por eso es mejor en el terreno de juego es porque también le sabe bien al fútbol 7 tiene ya años también jugando fútbol 7 y a un nivel alto hay que decirlo antes de llegar acá estaba por firmar como pateador de un equipo de fútbol americano en Querétaro entonces bueno no se logró cerrar ese contrato como pateador de fútbol americano aquí le va mejor al Zurdo aquí le va mejor además te digo una cosa vino y ayudó de buena manera allá nada más iba a ir a patear una vez por Dios aquí patea cuando quiere y aquí le pagan más y aquí le pagan más y aquí no se más al final mi cama me parece que el Zurdo más allá de que es un gran futbolista es una excelente persona y te digo una cosa es un excelente profesionista porque también es contador de finanzas públicas y demás así es que cuando quieras contador ahí lo vamos a buscar ahí lo vamos a buscar el buen Zurdo cualquier cosa ya sabemos dónde lo encontramos ¿no? así es así es y mi buen cama esa es la historia de el juego y ve el golazo de Pablito Medina ahí en el resumen qué golazo de Pablo Medina sensacional la rabia Medina y ve nomás y esto que iba a hacer el gordo qué chulada Dios santo gordo y después el arquero bien la reacción una jugabilidad tanto de arquero como de ofensor después aquí venía Picasso ante el cubo el tiro penal el palo lo fallaba ahí Picasso y después vendría Paquito vendría Paquideus y así cobraba este pedal que en ese momento Peruzzi le daba la ventaja de 5 por 4 y así lo celebraba así lo celebraba Paquito y se venía esta jugada gol del equipo de Emperors buena jugada y Lampón lograba anotar para el equipo de Emperors así el partido en este instante que logra llevarse la victoria el equipo de Callejeros y ahí estaba el zurdo qué manera de colocar la pelota ahí vemos de nuevo la repetición la coloca sobre el poste derecho y el tigre le mete una regañada ahí a su compañero y era un gol más y venía Cris Lagunas este que jugara con Emperors que después le dieron las gracias y vino a sentenciar el partido en la vida en la cancha siempre revancha y qué manera de finalizar la jugada el desmarque de apoyo aparece para cerrar la pinza de manera fantástica sensacional lo que hizo Callejeros y bueno ahí está la historia la historia del juego del descenso mi buen Cama sí, sí y ahí estaba el disparo de Cábregui que acercaba el equipo de Emperors ya sobre el final iba a ser complicado alcanzar el desmarcador Callejeros Callejeros se mantiene se mantiene en Apipos League caliente pero sí así es mi cama qué lindo partido acabamos de ver vino de atrás el equipo de Callejeros y bueno la gente en las gradas en los cánticos me parece que jugaron su papel también la gente feliz Marta si te parece buen Cama Pablo auditorio escuchamos a Marta quien tiene al APP el zurdo ya estoy de este lado con el zurdo González qué partidazo se le estaban jugando todo el pase para el próximo torneo de la People's League caliente cómo te sentiste cinco goles aparte bueno la verdad me sentí motivado más que nada venía de una buena rachita de los últimos partidos que vengo jugando de aquí el último hasta ahorita y pues sabíamos que teníamos que ir por todo por todas las canicas gracias a Dios se dio el resultado primer tiempo a la basura pero el segundo nos mentalizamos en sacar el resultado qué les dijeron los dueños antes de entrar al partido porque Mafer y Paquito siempre han demostrado ser muy entregados apasionados y sabían lo que significaba ganar este partido si ellos confiaban en nosotros de verdad yo creo que desde el primer partido de la vez que yo vi estos partidos vi que creían en los jugadores y por eso me encantó este proyecto y por eso me vine con ellos y mira ellos confiaron en nosotros estoy aquí con ellos poniendo mi granito de arena y sacando el resultado que era lo más importante eso es todo oye en esta ocasión nos tocó ver a Mafer tirando por ahí el azúcar pero yo sé que ustedes son como de rituales o de amuletos tú que traes el día de hoy cuéntanos bueno traigo unos amuletos que ellas me dieron obviamente para los partidos sinceramente uno supuestamente es para la envidia otros son para para la protección en el campo obviamente y pues yo creo que fe mucha fe siempre hemos tenido fe en lo personal yo creo que he tenido mucha fe y no me doy por vencido oye Zurdo por último dinos un mensaje que le quieras decir a toda esa comunidad que estuvo apoyando a los callejeros partido tras partido que creyeron en ustedes a pesar de que habían comenzado con una mala racha pero hoy ya tienen su pase para el próximo torneo bueno más que nada quiero agradecer en primera a mi familia que siempre ha creído en mí mi novia mis padres mis hermanos que han creído en mí y sobre todo a la gente de callejeros que siempre nos apoya hay mucho hate yo lo sé pero hay mucha gente que nos ama que nos quiere que nos apoya y que siempre vamos a estar dando lo mejor de nosotros no se nos dieron los primeros cinco partidos pero de ahí para adelante tratamos de darle la mejor versión de un callejeros con hambre y pues gracias a Dios mira aquí está el resultado no queríamos estar en esta instancia pero les preguntemos que el próximo torneo vamos a estar peleando los lugares que nos merecemos seguro así va a ser pues muchas felicidades te dejo que vayas a festejar con tu equipo con Máfer con Paquideus y después de este triunfo de los callejeros regreso con ustedes casters porque ya quiero ver esta gran final me gustan las palabras del zurdo González me encanta como lo dice como siente el sentimiento de después de vivir un partido de lograr la victoria y de todo lo que ha vivido en la Pipos Lee Caliente personalidad napoleónica es lo que representa al zurdo liderazgo absoluto pero sobre todo la capacidad de echarse el equipo encima no gritando sino demostrando en la cancha con arrastres largos con cambios de ritmo con pegada mostrando sus virtudes un jugador virtuoso unos cambios de ritmo brutal en el impacto una zurda mágica en fin un auténtico líder con una personalidad napoleónica todo el reconocimiento para el contador público que decirlo y excelente jugador zurdo y además pateador de fútbol americano así es el gran zurdo González y pues ya se vendrá el partido más esperado de toda la temporada la gran final de la Pipos Lee Caliente el equipo de Gambetta el equipo de las jefas del fútbol contra Reta de Mi Rey TV de Ramón Villa de Raúl Jiménez y del Tecatito Corona Tecata Minuta así es que bueno ahí está la cuarteta al mando de Reta y que seguramente Raúl Jiménez me dicen que está pegado al televisor desvelando y todo pero está pegado tiene que estar ahí apoyando a su equipo al equipo de Reta que dirige Marco Coria y del otro lado Carlos Salcido del equipo de Gambetta Peruzzi así es así es que bueno gran liderazgo y también es auxiliar un coach mental y excelente preparador físico que es Mr. Castillejo haciendo un excelente trabajo con Gambetta y lo han demostrado se juega como se entrena en el fútbol la idea es innegociable Gambetta es muy palpable a los ojos del aficionado el fútbol que desempeña y lo conocemos orden pulcritud sutileza criterio y solvencia con la pelota en los pies y un equipo que trae el MVP del mundo nada más y nada menos ¿no? ¿cuántos más trae? trae el MVP Rodríguez después ¿quién más campeón trae del mundo? está Gus Gutiérrez también con Gambetta Chava Navarro Chava Navarro así es que bueno si es Navarro bueno es garantía ¿no? trae muy buenos jugadores así es que bueno de eso estamos hablando y Reta bueno ¿qué me dices? oye pero déjame comentarte que el equipo de callejeros el equipo que acaba de mantener apenas hace unos días se nombró al mejor jugador del mundo del fútbol 7 por la Federación Internacional de Fútbol 7 nada más ni nada menos que a Eddie Sánchez que no pudo estar presente porque está en un compromiso con la selección mexicana de futsal ¿futsal no? ¿andan dónde? ¿en Honduras o dónde anda? en Nicaragua Nicaragua bueno así es que bueno un abrazo al buen Eddie y que lo acabo de decir vaya nota ya son tres jugadores mexicanos y todos juegan aquí en Apipos League Caliente fue Bogart primero después fue Hugo Rodríguez que lo vamos a ver en un ratito y ahora Eddie Sánchez ¿dónde está la calidad? hombre no saben nada esos en fin señores todo listo para que comience la fiesta pambolera la batalla futbolera en la escena de la gran final de la Pipos League vamos a dónde productor tú me dices a dónde vamos a la intimidad de quién dónde a nivel de cancha tú dinos y que ahí ya están vamos a ir a cancha por supuesto porque ya está el doctor don Luis García don Inmortal también está con el doctor ahí está el capitán eterno Peter Dos Santos también Ramon Villa mi rey Marcella Figueroa y el buen Hakimi vamos con el doctor García a nivel de cancha bueno ya estábamos acá a punto de empezar la final primero tengo que saludar a la más importante puntualmente a Marcela Figueroa mi querísima Marcela cómo estás cómo te va mi Marcela doctor muy feliz muy emocionada ya ansiosa porque empieza el partido ahora sí nueve semanas aquí ya a lo que venimos contra la reta de mi Ramón y de mi rey la reta no es reta vamos luego se lojan reta por favor sin nada y no sé qué carajo acceder aquí o sea pues ya si quiere ¿y ese week es? soy el nuevo comisionado ya es para dar buenas vidas doctor es el primer anuncio antes de la final Eder dos Santos será parte ya de los comisionados si total no ha regalado es un carajo entre cuatro maquete entre cinco lo bueno es que está ahí ahí están los masín que van a poder extender el presupuesto o sea hacer larga la liga y Jorquito Campos cuánta lana hablando de lana te pagaron para venir güey o sea tú no vienes estas cosas nunca ¿qué pasó? el dinero no importa doctor lo hago por amor al deporte Manuel viguísimo viguísima Marcela qué esperar del partido los dos mejores equipos del campeonato partido parejísimo bravísimo tanto en el tema de los presidentes como la gente que va a jugar ser un partido de estos fantásticos una final maravillosa doctor de entrada espero que gane quien gane no haya peleas por favor ya lo pactamos anteriormente para que no ocurran peleas porque ayer ni siquiera pudimos festejar contra la gloria y se armó la trifulca entonces esperamos poder festejar sea quien sea quien gane creo que el nivel va a estar muy alto ya lo dijo usted son los dos mejores equipos de la liga y espero que sea bastante entretenido para la gente que nos está viendo y nada más que decir que ojalá y gane gambeta y reta que vino de repechajes en mi final el camino digamos fue un poquito más sinuoso dos partidos ayer fantásticos pasaron fáciles ganaron en penales o sea los dos partidos de ayer sumamente desgastantes fueron bravísimos no mi rey no penales los dos el segundo fue cuando ya me preocupé más porque en la tanda de penales nadie está fallando metemos el tercero les toca a ellos y me dicen prepárate yo para qué para celebrar no 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 si mete gol te toca a ti y yo no por favor no y ya la falló gracias a Dios y me salvé porque yo no venía preparado para eso ya va con los mojitos no 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 podía Joaquito Capos viste un poco de lo que es la Pipos League viste el partido el descenso qué te parece tú que eres un loco lindo qué te parece esta locura de liga eso me parece una locura linda la verdad lo disfruté es emocionante yo no pensé está más emocionante que los partidos que estás narrando allá la verdad que sí muy bien qué voy a hacer dime qué quieres que haga me trajiste para esto me trajiste para parar para jugar delantero Jair tiene la pelota de la final entonces me parece que puedes no no te vamos a tirar un penal alguien le va a tener pero aparte por ahí estaba también ven acá ven acá traigo a mi doble al mejor portero el mejor del mundo traigo a mi doble creo que es mi hijo lo andaba buscando te voy a dar lo único que no combina bueno si todo doctor es mi hijo este es mi hijo y aparte y aparte este güey si es campeón del mundo como tú que hiciste el ridículo en los mundiales y perdimos por tu culpa porque lo expulsaron en el 94 este falló el penal y este se hizo expulsar no sé quién los trajo a estos dos muertos oye me contabas que este güey era tu ídolo con qué poco te conformas pero que este era este es tu ídolo no si es mi ídolo y por qué es tu ídolo porque por los chaparritos bueno recordá que tú fuiste campeón del mundo puntualmente contra Brasil en el fútbol 7 si les parece podemos tirar Marce podrías tirar un penal a Jorge Campos al bueno y al Jorge Campos fake y ustedes le tiran al otro uno cada uno de alguna manera para ir calentando el tema de la de la final vamos para allá me parece bien ¿qué hago con estos? lo dejamos supongo a mí también ¿verdad? aquí sí aquí sí a ver Marcela ¿a quién le quieres tirar tú Marcela primero? ¿a Jorge Campos el real o al Jorge Campos campeón del mundo? al real muy bien venga pues mi Marce no llega ¿verdad? ahora me compromete con con el señor este güey este güey no le paró un penal a nadie o sea no sabes lo malo no le paró un penal a nadie en su vida Marcela por favor yo le quiero tirar un penal y si me lo ataja con chanclas ya sí debo decirte que esas chanclas son más caras que tu coche eso sí doctor no tengo ninguna duda ninguna no sabe lo que cuestan esas chanclas ah mira muy bien muy bien muy bien Crack buenísimo doctor nada más quiero decir mamá le acabo de meter un gol a Jorge Campos gracias exactamente nada más ahora mi rey o Ramosito el que quiera por favor más horas tú de verdad quién va a tirar el penal presidente quién va a tirar el penal presidente todavía no lo sabemos estamos viendo aún no está definido mi rey no puede tirar vamos a ver si a lo mejor él o de plano no ahorita se va a ver ven a más esas pintas por favor mira y aprende papá aparte zurdo pues uno pensaría que un zurdo no venga mi rey que va a empezar la final mi rey dale se va a resbalar qué fácil güey qué fácil exactamente qué fácil como tal bueno pues estamos ya a minutos de empezar la final Marcela muchísima suerte muchísima suerte que sea lo mejor que gane el mejor que sea una grandísima final muchísima suerte muchas gracias doctor y bueno vamos a darle ahora sí ya a coronar lo que empezamos muy bien viquísimo Ramón mi rey pues este a darle ahora sí arranca la final lo que todo mundo pensamos llegamos a la final de la people's league un torneo fantástico gracias a ustedes a los jugadores a todo mundo hoy puede ser un buen día para todos hoy va a ser el mejor partido el más esperado y va a ganar el mejor y que así sea vamos a llegar todos en la cancha y más que contento con llegar hasta este momento qué emocionante la verdad pues bueno es cosa de minutos para arrancar así que bueno quédese con nosotros arranca la final gambeta con tarreta los dos mejores del campeonato de la people's league los dos mejores equipos llegan a esta fantástica fantástica final Eder quiere hablar Eder quiere hablar porque me invitaron y no me dejaron hablar así somos los comisionados nadie nos hace caso entonces me tengo que acostumbrar muchas gracias creo que ya no estamos ni al aire me parece perfecto gracias 8 mil millones de personas habitan en este estadio 4 mil millones dan su vida por el fútbol pero hay cosas que están cambiando en ti en él en cada uno de esos millones de aficionados a él le ocurre que vive queriendo que pase mucho en poco tiempo a ella le cuesta trabajo concentrarse entre tantas distracciones ellos están juntos como siempre pero también está cada uno en su propio mundo 4 mil millones de aficionados viven acelerados queriendo que todo sea más más rápido más divertido más viral más entretenido se van todos más vertical el de la pelota y los humanos ha sido siempre un amor incondicional un amor verdadero un amor que se lleva hasta la muerte pero nosotros estamos cambiando viviendo a otro ritmo apasionándonos de otras maneras enamorándonos en nuevos formatos y la pelota la pelota no nos está acompañando siguen existiendo los empates a cero los partidos duran demasiado la pelota nos pide que nos quedemos mirando cuando queremos participar que esperemos saber que deciden los reyes sobre nuestro juego pero no importa cuánto se aferre al pasado no importa cuánto quieran conquistar nuestra cancha 4 mil millones de aficionados no queremos quedarnos quietos queremos goles desde la primera jugada queremos participar queremos destrozar las reglas queremos revolucionar la pelota para seguir amándola que evolucione que no se quede atrás que sea para todos 4 mil millones de aficionados claman por la liga de la gente la People's League la revolución del fútbol el fútbol de nuestros tiempos el de nuestros anhelos el de la gente el de los creadores que mueven a millones el de las comunidades que crean las tendencias el nuevo fútbol que es para todos muchísimas gracias pues estamos prácticamente listos para arrancar con la gran final de la People's League caliente ya nos recibe ya nos acompaña también el alto comisionado de la liga el señor Luis García Apostigo ¿cómo estás doctor? ¿cómo estamos Romeo Perucci? esto hago todos los malditos días de mi vida y aquí estoy otra vez en la final llegamos ahora al final de esta fantástica odisea el primer torneo ha sido fantástico hemos aprendido un chorro y bueno veremos Gambete Reta mejor final lo podemos escoger te aventaste un buen pique ¿no? estabas en la cancha ¿cómo? no puedo te estoy respirando muy agitadamente estoy respirando vaya cambio de ritmo ya miedo inmortal ¿va a subir o qué? si ya sabes para decir dos palabras por si en el fútbol normal no entiende nada imagínate en este que es mucho más excéntrico rápido eléctrico loco pero bueno acá estará Corjito Campos comentando perfecto pues tendremos al inmortal Jorge Campos y estamos ya prácticamente con la mesa servida para arrancar con la gran final de la People's League la primera gran final doctor de un torneo que arrancó después de ver muchísimos jugadores en línea muchos pasaron su aplicación tenemos ya a los 10 mejores equipos y de esos 10 llegaron dos nada más hasta esta instancia si a final de cuentas no me quiero poner a llorar puntualmente pero la verdad es que hoy es el colofón la clausura de un año y medio de muchísima chamba porque es cierto que habemos muchos que estamos saliendo los más importantes son los jugadores por supuesto y los que salimos al aire y estamos en línea pero atrás de esta grandísima liga hay miles y miles de mujeres y hombres que trabajaron realmente incansablemente durante cerca de tres meses un año de planeación hoy llegamos al final ha sido un éxito rotundo se está acercando jorguito campos así que bueno muchísimo que celebrar e insisto hoy mejor que nunca gambeta contra contra reta jorguito campos ¿cómo te va desgraciado? muy bien a mí ¿y ustedes cómo les va? pues bien wey yo te dije yo nomás me presento a las finales es lo que más me gusta lo que más me emociona para qué voy a todos los partidos nunca habías trabajado tanto como hoy llevas dos horas y días trabajando lo que nunca en tu puñetera vida y nada más voy a hacer veinticinco comentarios y me voy me parece más que no te dejan hablar ¿cuál es el récord? ¿cuál es el récord de comentarios? treinta y siete treinta y siete pues vamos por el treinta y ocho digo para romper el récord aquí hay una historia aquí hay una historia asquerosa en donde Jorge Campos creo que lo agarró en un avión y le estuvo diciendo durante dos horas cómo dedicarse al tema de la narración estamos todos locos ¿y dónde lo tengo? mi maestro mi maestro y mira dónde estás en la final de la People's League desgraciado hay una historia él dijo yo te voy a llevar a la final aquí estoy vengo porque él me trajo ahí está la verdad no porque tú me invitaste porque tú no me querías aquí palabras sabias de Don Inmortal le repasamos rápido las reglas aparecieron en pantalla lo del modo boost el modo power por supuesto el minuto del diablo ustedes si no se la saben no se preocupen se las voy a explicar Jorge Campos no aquí no se ve nada no espérate espérate estamos esperando no se ve a que que voy a comentar no se ve nada a que la máxima autoridad del hexatlón se prepare para dar inicio a esto y ahí sí te encargo o sea la People's Arena puede temblar cuando Rosica agarre el micrófono y empieza a poner orden en esta previa sí sí se te empieza a poner como la piel chinita cuando habla Rosica no 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 tiene un superpoder no no sí sí le falta levitar nada más le falta la buena más elevarse ya Rosica ya lo tendría todo solo le falta eso no va a narrar el gasero no el gasero está para otras que narren este par de pelados el gasero el gasero está para cosas mucho más relevantes mucho más relevantes de qué hablas bueno pues esperemos a que llegue ahí en breve ya para escuchar en el protocolo previo a que ruede la pelota me parece que esta noche se va a dinamizar se va a dinamitar la geografía del rectángulo verde porque hay calidad y de sobra y de sobra la verdad decíamos han llegado los dos mejores del campeonato la gambeta que ha sido un equipo ejemplar comandados por Marcela por Pati Cantu que han sido dos mujeres sabias elegantes inteligentes interesantes Carlos Alcido como entrenador Sergio Godoy como la mente brillante futbolistas increíbles que tiene por supuesto la gambeta hoy no estará Giovanni Giovanni está en el premundial futsal y del otro lado qué decir Raúl Jiménez el tecatito Corona mi rey Ramoncito con Coria como entrenador un equipazo también en todos los sentidos me parece que no hay no hay mejor final sin lugar a dudas totalmente totalmente mi buen Romeo me parece que el platillo tiene el condimento la sal y pimienta suficiente para vivir un partido de verdad lindo histórico es la gran final de la People League insisto insisto hay artesanos del fútbol especialistas del tecno fútbol y del neurofútbol y son aquí en la People League sí tenemos a los mejores jugadores de fútbol 7 del mundo es así de sencillo y va a ser un partidazo porque el día de ayer en el repechaje nos demostraron los seis equipos que tenían lo de necesario para poder estar aquí hoy fueron partidos que se definieron en las últimas jugadas que se tuvieron que ir a penales y bueno les tocó el día de hoy estar a reta y a gambeta que ojalá que nos dé un espectáculo del cual todo el mundo se acuerde porque está muy difícil superar lo que hicieron ayer quitando las tres madrizas que se organizaron espectáculo espectáculo yo esperaba ver granaderos hoy ya nos pedimos perdón todos contra todos ya nos estamos peleando doctor no no sabes y aparte yo con este cuerpo de perro o sea yo armándolo de jamón con este cuerpo de perro si me permite doctor doctor don inmortal muy buen romeo amable auditorio si me permiten hay una voz autorizada que va a comenzar la fiesta GILO Damas y caballeros, ladies and gentlemen, bienvenidos al duelo estelar de la noche. This is the main event of the evening. Durante 11 semanas, 10 equipos se disputaron la supremacía de la People's League Caliente, la liga de todos. Esta noche, todo se reduce a dos. Dos contendientes, dos candidatos, dos aspirantes al título. Prepárense, porque aquí vamos, here we go. La People's League Caliente presenta gran final a un solo partido, 40 minutos o lo que sea necesario para conocer al primer campeón en esta fabulosa historia. Porque los campeones no nacen, se hacen y se forjan aquí. Recibamos el trofeo que se pone en juego, la Copa People's League Caliente, que llega hasta la cancha, traída por Miranda Pliego y Diego Masín. La Copa, la Copa en Disputa está con nosotros. Y ahora es momento de recibir, de darle la bienvenida al equipo más musical de la liga, la escuadra con más ritmo y belleza, al equipo dirigido por un triple mundialista mexicano y campeón olímpico para nuestro país. Ellos son los avesados exponentes del gambetismo, una filosofía de vida. Porque los gambeteros no lloran ni pierden, los gambeteros facturan. Recibamos al equipo más gambetero de México. Ellos son Gambetta FC. ¡Streme! Fútbol Club. 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 en Guadalajara, como es Castillejos, el preparador físico de Salcido y de Gambetta. Ahí se las dejo votando. Sí, un tipo que tiene experiencia también de trabajar en Primera División fue el preparador físico de Pumas durante la estancia de Rafa Puente y después trabajó también un tiempo el Necaxa. Lo conoce muy bien Carlos Salcido y bueno, han formado una muy buena mancuerna. Ahí estamos viendo ya a los dos capitanes con el árbitro central. ¿Esa foto dónde va? En el mural de Paul Delgadillo. En la sala de los árbitros. Ya no está Delgadillo, ¿eh? No, 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 no. Yo creo que así nació Delgadillo. ¿Ya se cambió el apellido o qué? Porque luego un día mandó una foto, lo estábamos jodiendo en los comisionados y mandó una foto donde sí estaba el dente. O sea, yo pensé que así había nacido el güey, pero no, no. Tuvo su cuerpito en su lugar. Hubo un momento donde sí era Paul Delgadillo de de veras. Sí, 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 tal cual, tal cual. Una joya, ¿no? Este hombre se aventó el partido que pasamos por Azteca Deportes, puntualmente la gambeta contra Cachorros. Se aventó el día de ayer que estaba bravo el tema en Terreta y Calvos. Hizo realmente un aventaje impecable y hoy me parece que va a ser lo propio como tal. Efectivamente, si es que bueno, después del grito de guerra, a punto de que haga sonar el señor Karina, el árbitro central, Mr. Paul Delgadillo. Vamos a ver qué dice. Checando los últimos detalles, por supuesto, el balón está precioso mi buen Romeo. Una chulada de bochita, ¿eh? Sí, es un balón nuevo, es un balón que se va a estrenar y que es específico para jugar la gran final de la People's League Caliente. Me llama la atención lo de gambeta. No vemos a todos los jugadores deseándose suerte, son una gran familia. Se han convertido en una familia. No solamente ya es un equipo de fútbol, ha trascendido más allá de venir a jugar nada más martes o miércoles. De acuerdo. Antes de venir a jugar, pasan a comer juntos. Ahí está. Todo listo. El shootout. Checa el colorómetro. El DJ a punto de poder la música. Ahí está Paul Delgadillo. La pista de baile en inmejorables condiciones. Vamos a divertirnos. Bar del Troya. Es la gran final de la People's League. Aquí estamos listos. Amigos del Perú, el de la tuba del gol. Todo listo. Aquí comienza la fiesta. ¡Viene el pocho! ¡Aparece el pollo! ¡Enciende la mecha con la pierna derecha! ¡Se encamina, se perfila y la van a guardar! ¡Uno por cero! ¡Ya gana! ¡Ya gana la reta! El gol, lo platicamos todos. Espérate, güey. No, 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 no. ¡Ey! ¡Bienita sea, güey! ¿Sabes? No te relajes, güey. Ahí está, por supuesto. Pues si quieres decirlo, platicamos. A ver, platiquemos porque fue una gran definición del pollo gómez. Y eso es tremendo. Decide con total perversidad tirarla por debajo de las piernas del portero. O sea, no fue un tema de casualidad. Digo, ahí te va y ahí la metió. ¿Cómo la cachetea? Total sutileza. Bueno, un equipo de Gambetta que ha mostrado que hay solvencia, hay criterio con y sin pelota. Un equipo que domina una idea. Y en el fútbol la idea es innegociable. Es Gambetta quien ya está mostrando capacidades de sobra. Sin embargo, al momento ya está perdiendo en esta gran final. Y aquí viene el pollo, quien metió el golecito, quien lo mantiene al frente de la reta. Atención a velocidad, el cambio de ritmo. Ahí viene la velocidad, aceleración, el acompañamiento del pollo. Sabe el equipo de la reta que enfrente tiene un equipo bien trabajado. La reta ha demostrado, sacó a favoritos, sacó a Calvos, doctor. En un partidazo, al final, en penales se definió esa situación. Y aquí viene una vez más, atención con el impacto. Intentaba fructificar con el surredito. Ahí habrán morales. No quedan dos tiros de esquina. No, no, no. Ah, sí, sí. Aquí sí. Aquí sí. Sí, habrá que hablar con los de Caliente para que ya habiliten la cantidad de tiros de esquina, ¿no? Sí, 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 te acuerdo, te acuerdo. Métanle lo que quieran, pero métanle Caliente a ver quién gana este partido. Y ahí viene la inseguridad atrás y Tona tiene la pelotita y más atrás con el Pato Martos. Zona 1, zona de seguridad, saltando líneas. Balón por aire, balón de nadie. Mejor el arquero, atento de puños. Atención con esa, viene el impacto del arquero. Aparece el Pato Martos, sensacional, ¿eh? Ahí la respuesta de Gambetta mostrando que tiene con queso sus quesadillas. Y ahí compitiendo con Tubo, Rodríguez metía la piernita una y otra vez. Pato Martos en zona baja, doctor. Sí, Jerry, la Tubo es más, espejea al Pato Martos, que es uno de los mejores porteros de la People's League caliente, espejea. Y cuando quiere arrebatar, no contacta bien la pelota. De acuerdo, atención en el disparo. ¡Col! ¡Canta el gole, chale, a los corazones! ¡Mexicanos ha reglado al fútbol! ¡Cayó el empate, cayó el empate! ¡Rodeo, cuéntamelo! ¡Quién encendió la fecha, perdí el número! Fue Christian Pacheco, le pegó fenomenal de pierna derecha. Es el primer gol que hacen toda la temporada Christian Pacheco. Ha metido un gol en el partido del All-Stars y en qué momento viene a aparecer el 99 de Gambetta. Y diciéndole que Pato Martos andaba bien, Jorguito Campos es poste el portero, ¿no? ¡Es poste el portero! Y sin ángulo, vaya manera de sorprenderte. Y el disparo y así. Sí, me parece que fue cómplice ligeramente. Pato Martos no la ve salir nunca, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, cuando se tiene la capacidad de golpeo, zúmbale, compadre. Pégase, lo dicen en mi pueblo. ¡Qué manera de ejecutar, ¿no? El Jerry sin ángulo, el disparo. Y me parece que sí, el Pato reacciona tarde, Romero. Ya se la había perdido en primera instancia la Gambetta, en esa que comentaba bien el doctor García. Después se encuentra con una nueva oportunidad Pacheco que no tenía casi ángulo, pero me parece que sí es error del Pato Martos. Es el poste que tiene que cubrir el portero. Pero lastimosamente para él y para todos los de Reta no la ve. Cuando la ve, la ve tarde, la tiene que sacar ya de la portería. Sí, y en este manejo del tema de las reglas y el shootout que tendrá Gambetta, arrancando el segundo tiempo, se vuelve un tema, ¿no?, para jugar con ello. De acuerdo, comienza el 1-2, que da 0 ocupaciones. Y ahí en la entrega, bueno, defectuosa. Aquí la calidad en las entregas, la dosis de precisiones va a ser clave, doctor, para no perder pelotas importantes. Y aquí el trazo a zona de nadie. Y, bueno, buscaban un trazo de los llamados en ruptura. Hablábamos de la dosis de precisión. Y, bueno, aquí llega una total imprecisión. Y viene en salida rápidamente el equipo de Reta. Pica la pelota, balón por aire. Ve nomás cómo la prolonga con la testa. Pero mejor Méndez recupera la pelota. Cabeza levantada, pelota dominada. Balón pegado a pie, vista al frente. Una y otra vez Rodríguez, la cachetea, la rosa. Comienza a personal el césped. Comienza a personal la bocha. Y se apoya en zona de creación, de edificación, de construcción. En el 1-2, creación, ocupación, atención. Puede girar o busca devolución. Aquí va a pegarle al arco. ¡Golazo! ¡Póngale Correa! ¡Póngale Correa, mamita! Ese impacto, ese perro, golazo. Gustavo Gutiérrez. Qué impacto, ¿eh? La ejecución, la transición, la apuesta al colectivo, la armada de sociedades, doctor. ¡Qué golazo! Es uno de los mejores goles del campeonato. Lo vienen a hacer en la final. Espacios reducidos, tocan de una y de dos. Hay un par de fintas. Chavita se pone prácticamente en el poste porque sabe que Gus la va a tirar ahí. Gus no tira a portería, sino busca a Chavita, que sencillamente la tiene que empujar. Arrancó bastante bien con el gol de Pollo Reta, pero ha recibido un par de sacudones importantes. Es un gol muy de fútbol 7 este. Una jugada muy elaborada que termina con un pase a profundidad a un tipo que está parado sobre la línea de gol. Es un gol clásico del fútbol 7. Y bueno, ¿en dónde lo vienen a meter en la gran final? Qué jugabilidad, ¿no? Mostrando, pues bueno, la jugada más antigua del fútbol. La pared triangulando la pelota. El ABC del juego. Y una vez más ahí, circulando la brocha. No, recupera la pelota Rodríguez. Y proyecta al frente, atención, tiempo y espacio. Ahí contiene y retiene, transporta y soporta. Pero ve la velocidad de aproximación. De Tona llega en sucia. Sí, aleja la pelota, pero viene el trabajo de Tona. ¿Te está gustando, Jorgeto Campos, la final o no? Le está gustando. Estoy emocionado. Tenemos contador para Campos. Lleva 4, ¿eh? Lleva 4. La mejor jugada que he visto. Y al servicio, bien ahí el pollo, alejando la pelotita Méndez. Después pone orden. Y a traer para progresar. El Chepe, ¿qué dice? ¿No? Contiene y retiene. ¿Por dónde? Está su arquero, tranquilo. Le pone hielito. Tiene a Méndez abierto, pero mejor manda el servicio a zona de nadie. Don Inmortale. Quiero escuchar su voz. Qué partido, ¿no? Qué lindo partido. Y bueno, ahora en Caliente.mx ya podrán encontrar apuestas de la Pipos League. Caliente.mx te regala mil pesos solo por registrarte. Entra, regístrate y empieza a apostar ahora. Métanle, por supuesto, en Caliente. Más acción, más diversión. Eso, eso, mi Jorge. Esto es como ya perdió su casa de apuestas, ya quiere meterse a cualquier otra como tal, ¿no? Y lo que está siendo fascinante, que no pasaba, es que cada gol, ¿no? Van y le meten unos barrimones a mi Carlos. Estos han sido brutales. Todo el mundo va y abraza y besa. Es una familia. No, no, no. Está bravo. Está lindo esto del amor, ¿eh? Sí, de acuerdo. No, pero esto no es un amor, FCEG. Esto es un gambeta. Ah, perdón, perdón. Me estaba confundiendo. Y atrás, Méndez tiene la pelota. Comienza la transición al frente. Cabeza levantada, pelota dominada. ¿Quién la pide? ¿Quién la quiere? Comienza la sinfonía de ataque. La entrega en Doh y recibe en Rezo Arquero. Comienza el Dorre Bifasole en Cinemex. El cine se transforma en estadio con cada partido de la People's League. Vive la pasión del fútbol en pantalla grande y une sonido envolvente. Noches de la People's League en tu Cinemex favorito. Y ahí, balón por aire. Atención, viene la reta. Cabeza levantada. Le puede pegar al arco, generando intervalos. Buscaba ahí el pase entre líneas. Pero Méndez bien corta circuitos. Y después, en la amplitud, salida limpia que viene. El concepto dice que se incha por izquierda. Tengo que descargar por derecha. Así lo intentaba Gambetta. La verdad es que Gambetta no tiene más la pelota. Se asocia más a diferencia de la reta que está buscando con alguna acción individual intentar equilibrar el trámite del partido. Sí, y el Chino Méndez, sin ser el tipo más trucho técnicamente, es muy difícil podértelo llevar por cuerpo. O pasa el balón, o pasa el jugador. No es uno de estos defensores de la vieja escuela. Sí, totalmente. Ahí el Chino Méndez, campeón del mundo, ¿no? El Chino Méndez. También. Vaya, pecate, minuta. Y una vez más, viene la posibilidad. A reiniciar el juego. La reta tiene la pelotita. Uno, la barrera. Bien al arco. Atención, el serrevisio. Balón por ahí de Benomás Méndez. Qué bien compite el juego aéreo. Desvía la pelota. Qué importante es, doctor Viquido, don Inmortal, tener jugadores con esa lectura y esa interpretación del juego, como el buen Méndez. ¿Y el desvío? Sí. Ramos dice que había un desvío, sí, a favor de la reta. Y para el dolor está Green Marvel, con ingredientes 100% de origen natural, calma, dolores musculares, esguinces, torceduras y todo tipo de golpes, para que no te pierdas los días de partido. Green Marvel es tu aliado. Green Marvel, lo natural, hecho ciencia. Y viene el tucu, pase entre líneas, proyecta al frente, atención con esa. Viene la posibilidad. Se escurra la pelota, ¿no? Pelota viva. Ramos mete la piernita, cubre bien la esférica, contiene y retiene y sale bien de manera efectiva. A velocidad de aproximación Rodríguez, apretando, mordiendo, asfixiando. Pero la pelota sigue en posesión del equipo de reta. Atención, qué buen trazo. Y descarga de manera imprecisa. Qué buena jugada era esa, me parece. Sí, hace una buena diagonal, Pino, ¿no? Y tucu queda un poquito al espalda, intenta habilitarlo. El partido se está volviendo muy apretado, empezó muy emocionante y se ha vuelto bastante, bastante denso. Sí, también a reta le costó trabajo arrancar. O sea, habría que decirle a reta que está jugando la gran final, porque fueron cinco minutos de nada. Después del shootout del pollo, no han tenido mucha llegada sobre la portería de Zamora. Sí, de acuerdo. Le cuesta muchísimo el tema de generación de situaciones de gola de frente, pero tiene mucho que ver con el orden, la buena coordinación, conceptos elevados en zona baja que maneja los dirigidos por Salcido. Se juega como se entrena al final. Y eso ha sido el sello de Gambetta, ¿no? Mucho orden. Cuatro contra cuatro, sí, portero. Viene el minuto del diablo, Jorguito Campos. Es un minuto, se sale el portero. Como antes, antes salió el portero. Exactamente. El famoso portero ambulante, o sea, aquí aplica más o menos un poco, ¿no? Como tal. Así es, así es que, bueno, no hay especialistas en el arco, hay que pegarle, buen Romeo. Sí, pero cuidado, porque el chino Mendes, es cierto, no hay portero, pero el chino siempre se para abajo de la portería, como si fuera portero, sin las manos. Pero hay que pegarle arriba, no está tan fácil tampoco meterle gol así. Millones de pies han pateado la pelota, pero solamente unos cuantos lo han hechizado. Atención, se perfila, es el pollo. Tu pollo, Robeo, va a impactar, prepara a la derecha. Aquí viene el impacto, no, jugada prefabricada con el tona. Comienza en el minuto del diablo y Caliente.mx le tiene de regalo mil pesotes. Solo tienes que entrar a Caliente.mx, registrarte y comenzar a jugar. Y viene el tona, en amplitud del pollo, tiene la pelotita, el 1-2, clasión de ocupación, descarga la banda izquierda. Aquí viene, le pone cumbia, le pone salsa, le pone el jucaramaca, la títero fue, lo escucho. ¿Por qué no le pegas? Exacto, exacto, hay que pegarle. Y aquí una vez más, no es juego de posesión, no es cuánto la tengas, es qué haces con ella. Pígale, claro. Rodríguez hurta, roba la pelota, atención con eso. Entregaba la pelota. Hay barrida de Méndez, ¿eh? Sí, sí, sí. Barrida. Es barrida ahí, Paul Delgadillo no quiso marcar, va al piso el chino Méndez, ¿eh? Sí, Diego, entregaba la bocha, recupera Gambetta. Y una vez más en salida, se muestra Rodríguez, hace un desmarque inteligente, sin embargo, a él no se la entregaron. Méndez organiza la salida. Y la entregan, doy, recibe en red, se arma la sinfonía de ataque, el torre pifa sole, circulando la pelota, ocupando el largo y ancho del terreno de juego. Y ahí, bueno, el desvío de Ramos. El árbitro dice, vénganse, ya se acabó. Y bueno, Romeo. Sí, y ninguno de los dos equipos pudo aprovechar esta ventaja de no tener portero, de que había tanto espacio, como que los dos entendieron que era juego posicional en vez de pegarle desde donde tienen el balón. Es una locura, que le peguen desde donde esté. Jorge Campos, estás en la televisión. Saluda, Jorge Campos. Bien, estás ahí. Estoy en vivo. Bueno, saludos. Cuando hay especialistas, hay que pegarle, doctor. Sí, sí, a pegarle de cuentas. De pronto, estos hombres que tienen tan buen control de la pelota, tanta solvencia técnica, que de pronto abusan de ese grandísimo talento en vez de buscar, sobre todo en esta regla, sin cito, que tiene que ver con dificultad y diferencia, ¿no? Exacto, exacto. Así es que, bueno, ahí viene la posibilidad desde el tiro de esquina. Dice Paul Delgadillo, sí, punta de la derecha, sí, hagan una rueda, Juana, porque ya empezó a bailar. Viene la reta, quiere aprovechar el tiro de esquina. Aquí preparando el visil, manda el servicio, pica la pelota, segundos, páralo. Bueno, el desvío y contiene Diego. Diego encendía la mecha, Romeo. Le está faltando imaginación en el reta de mitad para adelante. Le está costando trabajo encontrar ese espacio y también es un gran premio para Gambetta que no los deja. Está muy bien parado prácticamente el equipo de Carlos Alcido. Esta modalidad, Jorguito Campos, es en modo bus. Si no pasan cinco minutos y no hay gol, la modalidad es uno contra uno. Si llegas a meter gol, vale doble. Si pasa un minuto y no hay gol, es dos contra dos. Ahí vale sencillo. Y si no es tres contra tres, aquí también vale sencillo. Ya me está gustando eso. Sí, sí, esa para abajo. Esto deberíamos promocionarlo para la Liga MX que pronto nos tenemos ese Mazatlán, este Querétaro que nos dan ganas de votar. El cuadrangular, el cuadrangular de los viernes. Va a pasar 45 minutos y no va a haber gol. Exactamente, sí, sí, así lo evitamos, güey. Perfecto, atención en el mano a mano. Viene el duelo individual el que frota la lámpara. Vamos a ver el jugador y sus virtudes en el mano a mano. El cambio de ritmo, alcánzame si puede, suba el caballo. Vaquero vaquero, el impacto. Ya viste la Itálica, la nueva imagen, Beat 150, una nueva forma para moverte con estilo y libertad en cada trayecto. Empieza a vivir experiencias únicas y conoce más en itálica.mx. Itálica es el motor de tu vida. Y aquí lo es más, se quiere subir a la Itálica, la pinza, la guarda, intenta fructificar. Vamos a ver, Chavita repliega. ¿Alguien viene de banca? Seguramente no. Dice, tomo mi espacio y lo invita a bailar. Le pone el tram, le pone el rap, le pone el freestyle, la bicicleta. ¡Atención! ¡Gol! ¡Gol en doble! ¡Mexicanos han sido todo el fútbol! ¡Alzón, Golo Rujín del Golo! ¡Cayó el golecito y vale el doble! ¡Romeo, no corre! ¡Qué jugabilidad de Chavita! Lo hizo de manera fantástica, ya le había ganado la cartera, ya le había robado la cartera, el pato Martos cuando le tira, el manotazo se recompone, Chavita, va para la derecha, ¿no? Va para la izquierda y luego picotea como Saturnino Cardoso, ¿no? Y deja pagando al pato. Cuatro por uno, ¿no? Uno podría pensar cualquier cosa, pero que al minuto trece en esta final con un par de equipos tan poderosos hubiera tanta diferencia, era bastante extraño de pensar. Igual en esta liga los tres goles de diferencia no te dicen nada, en cualquier momento viene un gol doble, al rato viene otro resultado y se acabó el partido. Bueno, como antecedente en Peros metía 4-1, ¿no? Primer tiempo al equipo de Callejeros en el juego de ascenso, del descenso. Atención, Rodríguez, el recorte de la faena, rompía la línea, falta nada, le dice el árbitro, levántate y anda y viene Reta tratando de impactar atento, Largero, sensacional el trabajo en zona baja, ¿eh? Me parece que el equipo de Reta entiende la complejidad del juego y más allá de buscar, progresar en zona de finalización, alarmar las sociedades, busca el impacto, como sea, a Perucci, pero bueno, sí, está bien. Él habla francés. No, 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 me tiró un galimatía de Dios Padre, o sea, ¿así hablan en Guerrero Corquito Campos? Sí, rápido. Y somos buenos. No le entendí un carajo, güey. Atención, en diagonal, no, me parece que al momento de querer progresar y alcanzar zona final, no le alcanza y entiende con buena lectura y mejor interpretación, busca finalizar con tiros directos y más más. que agarres un diccionario, doctor. de acuerdo. Puedo haber dicho mejor que rematen más de lo que están haciendo ya, ¿no? Es correcto, el pollo. El recorte de la faena una y otra vez, se lo invitaba a bailar, Dancing with Me, le decía, y viene la posibilidad, ¿eh? Aquí en tiro directo, en partidos cerrados, los balones parados cobran gran relevancia y el pollo lo sabe. Vamos a ver si logra fructificar desde esta zona en jugada prefabricada. Ya está Gilburón adentro, ¿eh, Romeo? Sí, ya lleva un rato, sí, ya lleva un rato como tal, recordar que, digamos, dueño, presidente o invitado o invitada tiene que jugar dos minutos entre, ¿no? el minuto uno y el dieciocho para cumplir con una de las reglas. Algo que Gambetta no ha hecho todavía. Tal vez no hace Gambetta, va al minuto quince, tiene que empezar a pensarle porque si no podría ser sancionado con un penal en contra. De acuerdo, y juega de espaldas, ahí busca apoyarse, pero a lo mejor la intercepción y hay una falta, nada. Rodríguez, en la amplitud, el uno, metía la piernita una y otra vez, balón por aire, balón de nadie, ¿quién la puede aviso? ¿Quién pone orden? Ahí metía la piernita Méndez también en pelota en posesión de Reta que mandaba al cerrevisio, qué buena jugada, intentaba por sector de la izquierda una jugabilidad interesante del mano a mano en los llamados micropartidos de Reta y viene la posibilidad de, hay uno en el área, dos ya dentro del área, vamos a ver si la aprovecha. Aquí puede ser Herbaro, Cállale, está rodeada de tu casa y el equipo de Gambetta lo sabe bien, el impacto, bien Rodríguez conteniendo y reteniendo y después, una vez más con el hacha y el machete con el cuchillo entre los dientes, Luis Pollo, un tanto, están un poco desesperados, la verdad. Sí, 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 falta la pausita, ¿no? Sí, una pausa, están muy acelerados, la pausita, cuatro segundos se cambian en cualquier momento. de acuerdo, y bueno, el juego mental, ¿no, doctor? En esos momentos ya se fue uno y bueno, estamos por llegar al medio tiempo, pero sí, de verdad está acelerado, lo que no había pasado nunca en todo el campeonato. ¡Paco! ¡Qué chulo, people sleep! ¡Golazo! ¡Aparece Gerardo Ramírez en Jerry! ¡Enciende la mecha con la pierna derecha! ¿De qué planeta vienes? ¿A quién le rezas? ¿Quién te parió, Jerry? ¿Quién te parió, Jerry? ¡Qué golazo! ¡Su mamá! ¡Su madre! ¡Su madre! Sí, el fierrazo le pasa muy cerca al Pato Martos, pero es tan fuerte que ni siquiera alcanza a bajar la mano derecha, es un golazo. Pero es lo que comentaban, creo que el estar tan acelerado del lado de Reta está dejándole esos pequeños espacios y Gambetta lleva tres goles muy similares, un disparo de fuera del área que no puede llegar Martos, así que, pues es un marcador me parece bastante abultado, habrá que ver cómo reaccionan para el segundo tiempo o si cae un gol en el modo power. De acuerdo, y viene rápidamente revisando el juego, Reta, Kilgurone con el Pollo, el Pollo toma las pulsaciones en el medio campo, alza la vista, conecta el desmarque de Kilgurone, sin embargo, inmediatamente la acecha, apretando, mordiendo, y ve nomás, un trazo a zona de nadie, el GPS perdido por parte de Reta. Sí, lo que decías del Pollo, lo importante que es el Pollo para este equipo y no encuentra, no se coordina, no se asocia, el Pollo digamos es el capitán moral y también está extralabiado, entonces automáticamente está contagiado el equipo de Reta. De acuerdo, y aquí el trazo pedido, a zona de nadie, vamos a ver si logra o no. Reta abandona, favor, balón a favor del equipo de la Reta. Y va a iniciar Reta, le corre la brisa, el Pato Marto, zona 1, zona de seguridad, amplitud por derecha, una vez más el Pato tiene la pelotita, el marcador desordenado, Campeta 5, Reta 1, madre mía, y se muevan, desmárquense, alguien que haga algo, Toretto, después el Pato Martos, ¿quién la pide? ¿Quién la quiere? ¿Quién se muestra? Pasa entre líneas, el pollo, el artesano, el reparte de quesos, el creador de ilusiones, no ha sido su mejor noche de El Pollo, pese a que no jugó ayer la serie de semifinales, está expulsado, es decir, físicamente está más completo, aparece Cabras, tranquilo, por derecha, la pelota en posesión de, bueno, era de Reta. El Tupu, son grandísimos futbolistas, pero les está costando tener la pelota, tranquilizarse, encontrar espacio, el marcador se amplía, el tiempo corre, viene el Sultado a favor de Gambetta, o sea, la cosa no está caminando bien. De acuerdo, atención en la posibilidad, Luis Alasecho, en velocidad de aproximación, falta, falta Clarice Ibarrobeo. Sí, señal completa ya de desesperación, llega muy tarde Urban y le mete tremendo caballazo al que me parece es a Jerry Ramírez. Llega muy tarde Urban y esto es sinónimo de la desesperación que está teniendo Reta en el partido, son pues ya 19 minutos en los que no se hallan, en los que en ningún momento han tenido una opción clara de cara a la portería de Zahid Zamora, la está pasando muy mal Reta en estos primeros 20 minutos, algo tendrá que cambiar Marco Coria para el segundo tiempo doctor, porque si no, se les va a venir la noche y la final se va a acabar en el primer tiempo. a final de cuentas lo que decías, en esta Pipos League caliente que es con reglas tan diversas, tan locas, tan cambiantes, el 5 por 1 tampoco es que sea definitivo, en cualquier otra modalidad, en cualquier otro deporte, el 5 por 1 estaremos hablando ya de se acabó la final y ya otra cosa, es por eso que Reta me parece vaya paradoja, le conviene que esto termine, que se vaya al medio tiempo y que puedan de alguna manera medio reorganizarse. Sobre todo que también más al rato viene la dinámica del penal de los dueños donde pueden tener una buena oportunidad, ese 2 contra 2 que también tendrá que venir a jugar. Sí, esta posibilidad seguramente tendrán que utilizar tirar un shootout que vale 2 para intentar acercarse, ya llega el momento en donde la Reta va a estar obligada a tomar decisiones mucho más atrevidas. Atención en la posibilidad, jugada prefabricada o directo. Aquí viene directo, enciende el visil contra el método proyectil y un desvío del pato, tiro de esquina, punta de la derecha. Tiro de esquina, punta de la derecha. O sea, con esa velocidad... Métela dos tiros de esquina, doctor. Jorgequito Campos, con esa velocidad tú no le metías la mano ni cerca, ¿no? No, no, ni a la cara. No me tapaba la cara, doctor. Es que Campos era delantero, doctor. Así es. Tal cual. Brutal el disparo, sin duda, demencial, acojonante y es parte de lo que muestran los especialistas en el tiro de media distancia. Tienen un fierro en la pierna derecha bien trabajada y en salida, el pollo. Se muestra el pollo en salida. ¿Quién la pide? ¿Quién la quiere? Que va esa levantada, pelota dominada, cortita. Comienza la salida, pero le cuesta muchísimo. No sorprende a nadie. Fútbol factor sorpresa, Miquido Romeo, doctor Don Inmortal. Le cuesta muchísimo generar algo, bueno, más recorre bien, cierra espacios gambeta, la reconversión defensiva, bien coordinados, complicados. Acabó. Muchísimas gracias, mi querida Marcela, pues está todo prácticamente listo para arrancar ya con los 20 minutos. ¿Qué nos van a decir quién va a ser el primer campeón de la People's League caliente? Shootout que va a tener en sus pies Gerardo. El Jerry Ramírez, el número 9 de la escuadra de la gambeta. Al fondo se encuentra el Pato Martos, preparado. Ojito que no se adelante nadie, balón hacia adelante. Ahora sí, Jerry... ¡Oh! ¡No! 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 ¡La meta! ¡Gol de Jerry Ramírez, doctor, arranca con el pie derecho el segundo tiempo el equipo de las quejas del fútbol. Sí, aparte la meta por el sitio donde había menos espacio puntualmente, ¿no? El Pato Martos le había dado el primer poste, decide Jerry cruzarla, ya metió gol durante el primer tiempo y aquí, pues digo, pone un tema bravo, son cinco goles de diferencia, son muchísimos. A ver entonces, ¿qué es lo que presenta Peruzzi para el segundo tiempo un equipo de reta que tendrá que venir de atrás? Son cinco goles, lo dijo el doctor. Un equipo sin estado de ánimo y Gambetta lo ha mostrado una y otra vez que viene mentalmente determinado a llevarse la copa. Nos quedarán entonces 19 minutos para conocer al campeón. Todo apunta a indicar que va a ser la escuadra de la Gambetta de las quejas del fútbol de Marcela Pigueroa y de Pati Cantoya viene el disparo. Cerca se queda ese tentona por parte del Chino Morales le alcanza Rosario Pato Martos así que será tiro de esquina. Aquí vemos la repetición y sí, hay un desvío del Pato Martos será tiro de esquina por punta de la derecha. Le pegan durísimo, sí, sí, Jorito, está anonadado de cómo le pegan tan fuerte a la pelota, Jorito, ¿no? Estoy impresionado. En mi época yo creo que le pegaban más despacio. No, mucho más, güey. ¿No le pegabas todo así en tus tiempos? Le pegaba un poquito más fuerte. Un poquito más fuerte con la cabeza, con todo. Pues allá va el balón hacia adelante. Ojito que está metiendo fuerte el cuerpo el chino Morales. Ese balón, ese balón será a favor de Rete FC porque hay una falta del mismo chino. Será balón detenido y peligro de gol para la escuadra de Ramón, de Mirrey, de Raúl, de Tecatito. Tres hombres se paran en la barrera. Uno de ellos, Valaria, se defiende prácticamente todo Gambetta. Minuto 21 con 50 segundos. Reta le urge un gol. Necesita ahora más que nunca meterse al juego. Le dice el Pollo, pégale tú o dámela a mí para pegarle de acá. Son tres hombres en la barrera y eso lo puede aprovechar la escuadra de Reta. Va a venir el impacto. Se prepara, se perfila, le pegó. Parece Zamora. Inmortal como se queda con el balón. Increíble, queda que la gatajada de este portero. Pollo Gómez para Urban. Se mete en medio de dos Urban y después no hay falta. Urban, Caño incluido para Gus Gutiérrez. Sigue con la tenencia del balón. La escuadra de Reta. Balón hacia adelante. Se gira. A la marca sale Méndez. Disparo y otra vez Zahid Zamora. Zamora, qué bien andas Zamora. Sí, que al final le cuentas al tipo en el fierrazo y se salió casi casi al área grande. Pero Reta es otro. Al final de cuentas Reta arranca el segundo tiempo de manera normal y natural acorde a su grandísimo talento. Solo se tardaron 20 minutos. Sí, tal cual, tal cual. Allá va el balón. Lo buscaba Urban. Ese se lo va a quedar sin ningún problema. Zamora y después ¿Qué le pasó, Inmortal? ¿Qué le pasó? Nada, no le pasó nada. Que se levante y que juegue. Le pegaron a Zahid Zamora. Me parece que Urban, sí, le recarga la mano aquí lo vamos a ver, pero en ningún momento me parece que se hace. Ah, caray, no, doctor. No, no, le pegó en el estómago. Sobada. Salió con sobada Zahid Zamora. ¿Cómo no? Le dio la base de rompope. Sí, sí, le parece. Los Jaxas, como dicen en Rusia. Trae chicles, le preguntaron. Ahí a Zahid Zamora, pues bueno. Se levantó, ya está parado. Lo van a buscar. La escuadra de reta ve nada más cómo la quería bajar. Aparece el Chino Méndez. Este portero le pega bien con la pelota y juega muy bien con los pies. No, no, este... Lo quiero para la selección. No, el Pato Bartos es de lo mejor y aparte es un muy buen tipo, ¿no? Saleroso, simpático, echado para adelante. Una de las joyas aquí de la People's League. Balón detenido que tiene Irving Urban. Allá va el disparo de pierna surda y otra vez Zamora en el fondo. Pero sí, será tiro de esquina. Hablando de arquero, el mejor del partido. Zamora con el Carpo, con el Metacarpo mostrando porque es un arquero la verdad que da mucha seguridad. Porteros, los arqueros son los que tiran flechas. El arquero entonces quiere salir jugando Guarda Bayern, guarda meta. Vargas se quita el primero, desahoga y la sigue teniendo la escuadra de reta nuevamente la va a tener el tuco dentro del área. Servicio no llega absolutamente nadie todavía la va a tener Ramos que desde ahí ensaya. Y ese balón se va al VIP donde va a ser la fiesta más al rato, doctor. Exactamente, sí, que Joaquito Campos va a ser ahí anfitrión de la fiesta y yo voy a estar ya en mi casa dormido. Puntualmente Gambetta parece que apuesta digamos a que reta vaya para adelante, que queme sus naves en espera de algún contraataque y ya liquidar este asunto. Con la ventaja se puede dar el grupo. Sí, tal cual, sí, tal cual. De jugar así nos quedan 30 segundos, va a ser tiro de esquina para la escuadra de la Gambetta 30 segundos para que bajen los dueños a cobrar, para que bajen los invitados o le pegue el director técnico que es lo que decidirá cada equipo. Yo creo que tendría que ir por el shootout que valga doble para que se ponga bueno. Balón hacia atrás, el disparo, el intentón de gusto todavía. Le va a quedar el rebote al MVP. Mete fuerte el cuerpo, toca hacia atrás para Gómez y Gómez desahoga y la va a tener en este lado el Chino Morales. A la presión sale la escuadra de reta y recupera el pollo y toca y esta puede ser. Aquí está reta, se mete. Se va para afuera de la portería Peruzzi. Entiende la reta, ¿no? La complejidad del juego sabe que tiene que dignificar esta final y me parece que, bueno, hay que aplaudir que trata de responder. Sí, Medina, ¿no? Que hace un control hacia afuera, ligeramente hacia afuera. Es el problema que se le cierra el margen, ¿no? De maniobra. Viene el tema puntual del penal presidente que, lo decíamos como regla, puede elegir shootout. Si lo llegan a anotar, son dos goles. Si decide penal y lo anota, solo valdría un gol. Y es justamente Medina el que se predispone para hacer, me parece, el disparo y es que necesita sí o sí el shootout. Acomodo el lugar, no hay margen de error. Necesita meterlo y pararlo después el Fatumar. Sí, no te sirve absolutamente nada, solo meter un gol, recordar que puede ser dueño, puede ser dueña, puede ser presidente, puede ser invitado, puntualmente, los que pueden tirar esto de penal presidente o de shootout de presidente de esta nueva modalidad. Y es justamente lo que está explicando Paul Delgadillo, ahí está ya diciéndole a Coria que tiene que pegarle el invitado y el invitado es el que va a venir y es justamente Medina, Medina ya está prácticamente preparado y enfilado, será el primero en arrancar y tiene que meterlo sí o sí, se lo hará saber a cualquiera de todos, casa llena, aquí en la People's Arena, Medina en contra de Zahid Zamora, ¿qué te ha parecido el trabajo de Zamora inmortal? Increíble, yo creo que es pieza fundamental de este partido. Y es muy curiosa la historia de Zahid Zamora porque el portero titular de la gambeta está convocado con la selección mexicana de futsal, jugando el campeonato de futsal de la CONCACAF, así que Zamora debutó en la última jornada, a ver entonces, va Medina. Y esta modalidad donde todos se ponen de frente, aquí Medina lo hace al revés, puntualmente se pone prácticamente de espalda en el shootout. Y ya también baja Romagol para meterle presión y hacer el volado, porque ya se estaba mirando, Medina dice, yo le pego primero, ¿dónde estaba Romagol? Pues Romagol dice, yo voy primero, o no, que sea Medina, dice Medina, ya está aquí, Delgadillo le dice, retírate, muchas gracias, Romagol, hasta para atrás, será entonces turno para Medina, en contra de Zahid Zamora, que ya lo alabó inmortal, Medina de pierna derecha, ya inclusive cambió la manera de perfilarse, se encuentra detrás de la bola, Medina de pierna derecha, lleva Medina, 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 sigue Medina, en cara, Medina, Zamora, Zahid Zamora inmortal en el fondo, Zamora, Zamora es, por eso no pasan las cosas, el otro está la selección, y este está ganando el partido. Lo de Giovanni que ha sido maravilloso, pero allá está, que aparte ya les metieron nueve goles a tres y ya están eliminados del premundial, no van a ir al mundial de futsal, o sea todo mal, pero lo de Zamora fue fantástico, me parece a Kiki Romagol acaba mojando y podríamos estar diciendo adiós, buenas tardes. Se puede acabar el partido, a ver Romagol, penal importante, Pato Martos espera, Romagol que ha sido estrella de la gambeta, le va a pegar, Romagol, ¡Gol! 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 ¡De la gambeta! Hoy le sale todo Peruzzi, hoy lo que haga la gambeta es con la pierna derecha y ve nada más donde la pone Romagol, se pone en un marcador prácticamente, no sé si es imposible, pero sí muy difícil. Lo comentas bastante bien, y bien Romeo, le sale todo Gambeta y a Reta no le sale nada esta noche. 7 a 1, el partido necesita sí o sí un gol de Reta, le urge Dr. García que Reta se meta al partido. La verdad es que el segundo tiempo arrancó de una manera muy diferente Reta, se vuelve hasta dominador, hay cierta complicidad de Gambeta al tirarse ligeramente para atrás diciendo tú ten la pelota, tú arriesgas, tú tomas algunas aventuras y penosamente esto de medida que era toda la carta iba durante al shootout, no la metió, Romagol la acabó mojando, 7 por 1 y estamos en el minuto 25, 26, parece bastante complejo. Saque de portería que tendrá Saeed Zamora, ya le pasa el balón el árbitro central Luis Ramírez entra a votar por el MVP del partido en ex de la People's League Tecate, la cerveza oficial de la People's League, me parece que hay varios, hay varios candidatos que podrían entrar en esa terna, Saeed Zamora uno de ellos sin lugar a dudas, hablar por supuesto también del MVP Hugo Rodríguez o inclusive hasta el Jerry Ramírez. El Jerry, sí, sin lugar a dudas, pero me parece Corrieto Campos que Zamora el portero ha sido la figura de la meta, ¿no? Allá va Chavita Navarro tocando para Chepe, allá va Chepe de zurda, hay un desvío, todavía el balón va a quedar servido en el área para que recupere la escuadra de reta, se gira Urban, entrega de buena manera para Rodríguez y tiene que enderezar, allá va el Pollo, servicio hacia adelante y el Pollo no anda. Hoy no anda Peruzi, el Pollo Gómez, ese balón, ese balón se fue ¿a dónde? Sí, no está el que frota la lámpara, el que pueda ganar Medina con el codo arriba, levanta el abrazo y dice, dice Delgadillo que es una falta, Peruzi. Me parece que accidental, vamos a ver la repetición seguramente, me parece que fue accidental al momento de competir la pelota, velocidad, aproximación y con la espalda me parece que conecta ahí con el jugador de Gambia. Sí, Medina que juega bastante, bastante bien, es uno de los goladores del fútbol 7, aquí está la acción que tiene que ver, insisto, con el cuerpo, ¿no? Otrazo. Sí, se inclina mucho Medina, si hay un contacto, me parece que es accidental, aunque hay un contacto está bien juzgado por Paul Delgadillo que es un dios, que no se ha notado y es lo que el bueno se puede mover más de dos metros cuadrados, ¿no? Siempre que no estemos hablando del gran trabajo arbitral es porque están haciendo un enorme trabajo, balón hacia adelante va del chino, Méndez lo buscaba Pacheco, sale Marto, se queda con ella y le pone circulación con Ramos por la banda de la derecha, cerca está el pollo, prefiere levantar y buscar a Diego Rodríguez, ese balón se va muy largo, inmortal, se va muy largo. Necesitan dos goles, no tres. O ya, ahorita ya necesita seis, doctor. Miquísima Patti, miquísima Marcela, siete por uno, parece que esto está como decantado, cantaste el himno Patti, cantaste el medio tiempo, va ganando siete por uno, todo camina bien. La verdad es que sí está siendo una de las mejores noches de mi vida y yo nunca en mi vida me imaginé poder agregar a mi currículum lo que parece prometer esta noche que es una copa de título de la Pipos League, o sea, con la Gamete. Ella está festejando antes, vino a hacer el show, eso no se vale, vino a hacer el show antes del segundo tiempo, no se vale festejar antes. Roja, Roja. Sí, Bar, Bar, está bien, Bar, ningún problema, pero sí, va a ser Roja. Ahí está Marcela y Patti pidiendo, pidiendo el bar, ¿no?, en esta situación, ahí está Diego, el capitán de Red, Apoyo puntualmente, aquí está la jugada. ¡Oh, no! ¡No! ¡No, no, no! ¿Cómo la ves, doctor? No, pero no le pasó nada, hambre. ¡Levántate y pelea, doctor! Levanta la mano, me parece. Van ganando 14-0. Sí, en agresión, ¿no, Romeo? Yo creo que, a ver, es Darwin intentar dar, me parece, la tarjeta azul estaba bien, la juzgan con tarjeta roja y bueno, se va a descansar temprano Diego Rodríguez, el capitán de RETFC, estaba también muy cerca, hay que decirlo, Paul Delgadillo, no creo que valga la pena retarla, porque van a perder, me parece, la del VAR, si la revisan, es evidente que sí se levanta el brazo y que sí trata de ir a buscar, a dar un contacto Diego Rodríguez. Sí, vendrá el minuto del diablo, que es este 4 contra 4, con el portero fuera, o sea, la cosa ya camina muy mal, ¿no?, para el tema de RETA, apoyo pidiendo el tiempo, ¿no?, pero bueno, se ven totalmente desarticulados, Gambetta aprovechó todos los pequeños momentos que RETA no anduvo, que estuvo medio fisurado y ahí lo acabó liquidando, ¿no?, jugada a jugada, gol a gol. Pues van a revisar, me parece, la jugada en el VAR, Perú sí pidieron la revisión los de RETFC, así que tendrán que revisarla y ver si se equivocaron o no en la decisión del cuerpo arbitral. Parafraseando al filósofo contemporáneo, pero qué necesidad, es claro, me parece, aquí lo van a ver ellos seguramente. Pues vamos a ver si le quitan o no la tarjeta roja al capitán Diego Rodríguez, me parece que la toma es clara, ¿no?, o sea, es una toma inmejorable. Se olvida de la pelota, es una agresión. Pues está dividida, el inmortal dice que no hay nada, Perú sí dice que es una agresión, el doctor dice que puede ser azul o roja. Revisión en cancha, después de la revisión en cancha, es tarjeta roja para el jugador de RETFC. Ni le tomó nada, doctora, al señor Delgadillo. aquí tiene que trabajar este árbitro en la liga, es más rápido. Sí, pero el problema es que, a primera cuenta, no podría hacer una diagonal dentro del medio campo, es el único tema, pero la realidad es que dicha es que cada vez que Paul estaba al frente, digamos, de los árbitros y pita los partidos. ¿Por qué nos pulsaron a uno, doctor? Con una delicadez, ¿eh? ¿Nos pulsaron a uno? Sí, sí. Entonces, pero es cuatro contra cuatro, acá no es uno menos. Es cuando acabe, cuando acabe el minuto del diablo, tienen que jugar con uno menos, comienza el minuto del diablo y Caliente.mx se tiene de regalo mil pesos, solo tienes que entrar a Caliente.mx, registrarte y comenzar a jugar, son 60 segundos, donde tienen que jugar cuatro contra cuatro y sin portero. A ver, acá el disparo. ¡Qué chulo, Pipo Slip! ¡Gol! ¡Gol de Gambetta! Aprovecharon el descuido y el MVP vio que no había nadie en la portería. Ahí la quería guardar, ahí la puso el capitán. Y Gambetta, Gambetta, doctores, va que vuela para ser el primer campeón de la liga. Sí, sí, con una suficiencia y amplitud realmente importante. Aquí está el equipo de Terreta, el Pollo, Tucu, que se durmió, aquí está el remate, sale desviado, ¿no? Y lo de Hugo, decíamos, cada posibilidad, ¿no? que tiene Gambetta de lastimar y de hacer daño, lo hace de manera impecable y puntual. El fútbol se practica con los pies, pues se juega con la cabeza y lo acaba de mostrar el MVP, mi buen Romeo. Y ya le están pasando el trapo al equipo de Repa, ya va Morales, de zurda, intentaba, taja Martos, de algo se tiene que morir el equipo que el día de hoy está jugando en amarillo y negro, la está pasando realmente mal, los ocho goles a uno, me parece que no habíamos tenido un marcador así entre los dos mejores equipos de toda la tabla, nunca, jamás, disparo del pollo, Tata Casamora. Si tú hubieras dicho, este, esto va a estar así al minuto 31, no, no te hubiera creído absolutamente nadie, ¿no? La reta que había manifestado realmente maneras y formas y estilo y poder de manera extraordinaria, Gambetta, insisto, no ha fallado en ninguna situación, me parece, ¿no? Lleva ocho goles, habrá tirado a gol nueve veces o diez, o sea, ha sido prácticamente 100% efectividad. ¿Qué le vamos a decir a Ramón Villa, a Peruzzi, que se cortó el cabello, que el tipo fue a la barbería para verse guapo, ¿qué le vamos a decir a Ramón Villa, que le están pasando el trapo a su equipo? Sí, de acuerdo, ¿no? Digo, al final, muchos intentaron llegar a esta fiesta grande, rete Ramón Villa lo logró, pero enfrente hay un equipo poderoso. Entra caliente, punto MX, registra, te recibe regalo, mil pesos para que empieces a apostar ahora, apuéstenle que va a haber más de doce goles y medio, si es que la tenemos arriba, porque este partido todavía no se acaba, Medina encara mano a mano, búsquele, cande a dos, le quitan la esférica y allá va nuevamente la escuadra de Gambetta, ve nada más como toca Méndez, para Pacheco, aquí está Cristian, quería buscar y habilitar al MVP todavía, Cristian sigue, mete el cuerpo, será tiro de esquina por punta de la derecha, pero sí. Sí, no merece esto el Pato Marto, me parece, la verdad que el arquero ha demostrado a lo largo de las jornadas una calidad impresionante en el arco, hoy ocho, la verdad, bueno, hay que decirlo, no. Y podrían ser más, allá va el chino con el disparo de media distancia, la está pasando mal, la escuadra derreta. no dejan de luchar y dejan de correr puntualmente que uno tiene que agradecer, digamos, esa parte, ¿no?, de la emoción y la voluntad, pero en el tema de eficacia aquí lo estamos viendo, o sea, Gambetta juega muy, muy sencillo y le duele muchísimo a Reta cualquier situación. De algo se va a morir este equipo, pues lo va a intentar al menos, lo intentaba buscar el Pollo Gómez de aquí, será balón detenido, lateral, que tendrá la escuadra que hoy juega de amarillo y negro. Gómez perfilado de pierna derecha, el disparo rebota en la humanidad del chino Morales y después la pelea Gus Gutiérrez, no la puede bajar, no la nadie, la pone en el suelo hasta que aparece Pacheco, que le mete primera, le mete segunda, Pacheco, se va por afuera de la portería, accionó inclusive, doctor, el botón del gol. Sí, 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 parecía que había sido gol, pero bueno, al final hay un jugador caído, entra en las asistencias rápidamente para ver qué tiene, ahí está pidiendo la camilla. Recibió un bombazo, pero sí, sí, decía el doctor que la verdad le ha salido todo al equipo de Gambetta, hay cuatro factores de rendimiento, el físico, técnico, táctico y mental y hay que decirlo, Salsido, en la parte táctica tienen a un auxiliar como es Castillejos que lo físico y lo mental lo trabaja a full y es muy reconocido. Aquí estamos viendo la repetición de lo que se queja el Chino Morales y es que sí, le pegó con un tubo el Pollo Gómez, esa duele y duele bastante. Quiero a Salsido para mi próximo equipo. ¿Pero para qué próximo equipo? Voy a comprar un equipo. Ya tenemos dos noticias importantes en esta final que está ya prácticamente en la suelta es. Quinto comisionado porque de los datos ya dijo yo, yo como dueño de equipo soy horrible, entonces ya se quiere salir. Tú podrías agarrar el equipo de Ederdo Santos. ¿Ya tienes nombre inmortal para el equipo? Los Inmortales. Los Inmortales, me gusta. Me gusta. A ver en esta, ojito que escapa Pacheco. A la marca viene el taconazo de Pacheco. Alcanza a llegar el Chino Morales que ya está como si nada, será lateral para la escuadra de Gambetta. Los Inmortales. Salsido, Salsido pasa a firmar el contrato, por favor. Vas a tener que llegar al precio inmortal. Yo creo que Gambetta está pagando muy bien y después del campeonato de hoy. Dinero es lo que más me sobra. Es verdad. ¿Qué le puedes pedir a un campeón en México, multicampeón, jugador que jugó en Europa? Lo que él quiera. Pues que le ofrezca por lo menos una chancla, sin mortal. Todo. Pero de las caras, de esas que solamente tú utilizas. Aquí está la escuadra de Reta. A ver entonces, ¿qué es lo que propone? Nos queda muy poco tiempo de partido. Necesita meter un gol y meterse. A ver, allá Batona, en cara mano a mano, busca hacer el cambio de juego por donde está Gómez. El pollo levanta la bola del otro costado. Está solamente Morales, la quiere bajar. Pero llega muy bien Chepe, le mete el cuerpo y después Urban también quiere enderezar de mate, que se va por un costado. No le sale nada. No están concentrados, no están concentrados, están pensando en pegar, en chocar. Sí, porque Morales tiene para rematar de primera intención de Bolet, está completamente libre y quiere hacer alguna otra acción. Tiro de esquina, ¿qué será por punta de la izquierda? Se quería Vivar Morales a final de cuentas. El árbitro dice que no, que ese balón no estaba detenido, que lo tiene que volver a cobrar. Servicio, son tres jugadores de reta en frente, buscando dentro del área, no pasa, no pasa ni siquiera la humanidad del Chepe que estaba a la distancia, será ahora lateral, misma zona del campo, nuevamente para reta. Estamos llegando ya al 35, ese balón es mal colocado y va a salir a velocidad y allá escapa el chino y se va el chino, mano, mano, chino, 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 chino. ¡Gol! ¡De la batienda! ¡Cayó el noveno! Llegó el escapado del chino Morales tras un error en la entrega de reta en pesilla y el chino, así, picándole la bola ante la salida del pato Martos. Capeta nueve, reta uno. La brutal velocidad de aceleración que tiene el chino desde que arranca atrás de medio campo van tres contra él y aparte van a toda velocidad también. El Tuco lo persigue a máxima velocidad, se lo saca luego, baja tantito la velocidad para picotear la pelota, ¿no? Contundencia en todas las aristas del juego del equipo de Gambetta. Capacidad de transportar, de soportar, cambio de ritmo, balón pegado al pie, vista al frente y la finalización como picando la pelota a la salida del arquero, ¡qué golazo! Y viene la dinámica del dos contra dos. Romagol y Amaral de un lado, Gil, Burón y Medina. Este puede estar bravo, ¿no? De alguna manera y uno podría pensar que es como la última, la última apuesta de Reta, ¿no? Para ver si puede rascar algún milagro. Si usted es fan de Reta empieza a rezar cuatro padres nuestros a ver si de pura casualidad meten algún gol doble que esto se termine por iluminar el cerebro. Allá va Medina, toca para Burón, mano a mano, son dos en contra de dos, espera Romagol, le dice Amaral que también vaya a marcar, sigue Burón, balón bien pegado al pie, Burón no sabe para dónde ir, ahora sí va para la derecha, no tiene por dónde, encuentra Medina, después se le quiere mover, Medina lo espera Amaral, en cara va para la zurda, Medina está solamente Burón, allá va Burón, salió Zabor inmortal. Todo el mundo va a creer que el mejor jugador va a ser los delanteros porque metieron ocho gols, el portero, Zabor. Medina con el balón nuevamente, va para la zurda, le va a pegar Medina, afuera, afuera y ahora va el contragolpe, Romagol tiene espacio, Romagol, Romagol. Se equivocó Perú, si era para más. Sí, era buena, atención. La tiene Medina, baja ya, como puede Romagol, son dos minutos a máxima velocidad, yo le espera Amaral, Medina en el mano a mano, va para la derecha, a ver Medina intenta, no puede con Amaral que después acelera, le mete la punta, yo le escapa, la tiene Amaral, del otro lado viene Romagol, si lo espera es gol, si lo espera es gol, la intentó, la intentó, la intentó, se quedó, se quedó a nada y ahora a ver por qué es mano a mano, la va a tener Burón en contra de Romagol, mano a mano, no, no, no llega nadie, no llega nadie, tiene que pegarle Burón, tiene que hacer algo Burón, no puede hacer nada inmortal porque en el fondo está Zamora. Nunca va a hacer nada porque este Zamora es una pared. Es un muro. Sí, sí, realmente lo de Zamora ha sido fascinante y Gil Burón y Medina que quisieron acelerar el juego pero automáticamente en el minuto y quince, minuto y medio se acabaron fundiendo, es cierto, no quemaron las naves, no lograron meter gol y aquí está sorprendiendo. Este todavía tiene técnica y tiene velocidad, ve nada más como lo desparraba Medina que desde ahí ¡Zamora! ¡Zamora Peruzzi en un muro! ¿Cómo dijo el alemán de Memo Ochoa? ¿Qué es? Impresionante, no hay que decirlo, con el carpo, el guante derecho, muy atento, absoluta concentración. ¿Quién extraña al arqueo titular de Gambetta esta noche? ¿Y cómo salió Zamora? La historia de Zamora es muy curiosa, el tipo fue unos tryouts que armó la Gambetta cuando se enteró que Giovanni iba a ser convocado para la selección mexicana de futsal, Zahid Zamora. ¿Qué pasó, Inmortal? Se acabó. Se acabó. Inmortal, todavía. No, yo sé que ya te quieres ir a la fiesta, pero todavía. No, ya me voy, no me quiero ir. Salcido es un crack. Sí, sí. Es mejor. La verdad, lo de Gambetta ha sido total. O sea, realmente, nunca pensábamos en ningún sentido que un equipo vapuleara de esta manera. Aparte, doctor, tú nunca creías en Salcido, yo sí. no lo creerían. No, tú sí tú lo hundiste ahí con la golpe en 2006. Ahí está, mirando. Para mí, Salcido está entre los cinco mejores futbolistas de la historia, entre los cinco mejores. Es mi quinto, este es mi quinto. ¿Sí? Hugo Sánchez, Rafa Márquez, Jorge Campos, Guardado y mi muchacho. Y como entrenador, más que vuela, también para ascender, señoras y señores, llegó el momento de disfrutar de la cremosidad con el modo power, Lana Cien, y su línea de yogures para beber y para cucharear. Un sabor que va al 100 contigo. Recuerden que todos los goles valen al doble por 100 segundos en el modo power, Lana Cien, dije cucharear, te emocionaste, inmortal. La va a tener la escuadra de Reta, a ver si acá el gol vale doble. Un milagro es lo que necesita Reta y los fanáticos están rezando cuatro padres nuestros y cinco Aves Marías, pero el gol doble se ve más cerca del lado de Gambetta para sus malas fortunas. La va a tener el Pollo Gómez, toca para Urban. Nuevamente le regresa la bola, del otro costado la está pidiendo desesperadamente el Tucu, pero ese balón, ese balón la alcanza a rescatar de buena manera. El Tucu, mano a mano, acelera y sigue. Tucu va y pelea en contra de Pácaro. Ese balón no se va a ir porque continúan los pies de Reta Morales. Ahora tiene espacio, tiene tiempo, no tiene demasiado lugar para hacer el tiro, por eso toca para Donatiu Mejía. Este va para Urban que ensaya de zurda. Le pegó a su compañero, no lo puede, no le sale nada, pero si no le sale nada, falta el salto de calidad, ni en lo micro ni en lo macro le alcanza al equipo de Reta, lo ha intentado, ha buscado, pero correr y meter cualquiera hace falta el salto de calidad. Y aquí está solo Pájaro, y ojo que Pájaro tiene espacio, allá va Pájaro y mete primera y mete segunda, Pájaro, ¡palo! Y después en el contrarremate, le alcanza a sacar la defensa otra vez Pájaro, cara va para la zurda, se volvió a salvar la Reta ahora de un gol doble, es que te digo que no le sale nada, mete fuerte la pierna Urban, todavía complementa el Tucu por abajo, se quedan reclamando todos y la tiene Morales y aquí puede ser para la escuadra de Reta, Ramos, entrega para Donatiu, Urban, está mano a mano, ya le salió la marca Mata, Urban encuentra a Ramos y Ramos así, ¡Samora inmortal! ¡Samora en el fondo! ¡Es una muralla Zahid Zamora! Si no le dan el mejor jugador en el partido y todo, a Zamora me voy. Mejor del partido, mejor del campeonato, a ver el Chino Morales acelera, se queda sin ningún problema el Pato Martos, doctor. Sí, el mejor de la Pipos de Caliente, sin lugar a dudas, de pronto hay de estos héroes anónimos que aparecen en momentos claves y justos y Zamora es uno de ellos. Les tengo una mala noticia para todos ustedes, el MVP del partido es Salvador Navarro, Tecate, la cerveza oficial de la Pipos League Caliente, lo eligió la gente, lo eligió la gente que votó a través de la plataforma de X, ellos dijeron que Salvador Navarro fue el MVP. No me puedo meter con la gente, pero no, el pueblo, pero, pero, me parece que lo de Zamora hoy ha sido realmente sublime, es una cosa increíble. ¿La gente no sabe de fútbol o qué? No sé si Giovanni vaya a poder regresar a la gambeta. Sí, porque si no fuera por Zamora, yo creo que sí, unos tres golecitos le alcanzaba a Barreta, para dignificar más la final. Si no fuera por Zamora, Rafa Márquez no hubiera salido. Es verdad, de Zamora, Michoacán, el Kaiser de Cataluña, pues vamos a ver, ese balón lo va a ganar el pollo, allá Barreta, se quiere meter al partido, solamente un gol en el zutauto inicial y de ahí, párale de contar, Gómez, encara, Gómez, fuera, le pegó el pollo Gómez de pierna derecha, doctor, pero ese balón pasó rozando la portería de Zamora. Yo veo esta posibilidad del pollo que logra encontrar un pequeño resquizo para definir y ni siquiera no tiene la fortuna de que vaya a puerta. Y Zamora levanta la cara y dice, bueno, ¿quién se me mueve? Es el chino Morales el que le regresa la bola, del otro lado está Ramírez y después ese balón va para adelante y aquí está Morales y viene el 10 y Morales viene el 10 a ganar de adiós a Martos, adiós a Martos, el MVP. ¡Gol! 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 ¡De la campeta! ¡Llegó el 10! ¡La doble manita! ¡Adiós a Martos que lo esperamos en el aife y después lo del MVP, Hugo Rodríguez asegurando la victoria, doctor, vamos a tener un campeón muy merecido. Sí, lo del chino Morales es fantástico, ¿no? Como estaba Pisadín y espera que llegue Hugo y Hugo con la pierna izquierda acaba definiendo y ya nos vamos a un tema de dos dígitos. No creo que los días que quedaron 10 fue cachorros contra cajeros 10 a 10 juntamente aquí es 10 a 1 pero yo insisto esto no se lo esperaba absolutamente nada. Y a ver qué hace la reta porque se está quedando ya sin gas y sin tiempo. Yo digo que ya este campeonato no lo van a ganar nunca pero por lo menos un poco de amor propio el Pollo Gómez van a intentar ir por el segundo gol del partido para ellos. Abierto se encuentra Urban genera entonces crea su ocupación como diría Peruzzi el Pollo Gómez le puede pegar el Pollo ¡Fuera Peruzzi! Qué difícil situación para reta me parece que ojalá haya traído tope por lo menos porque le están dando hasta para llevar ¿se acuerdan cuando preguntaron si traían chicle y se hubieran preguntado si tienen tope? ¡Allá va Morales! ¡Morales! ¡Morales! Le pegó al Chino Méndez será tiro de esquina por punta de la derecha acá no le metan a los tiros de esquina porque esto ya se va a terminar ese balón va hacia donde se presenta Urban solo y su alma le sale la marca el MVP parece una falta dice Delgadillo que juegue Urban desde ahí ensayó ese balón se va y estamos a punto a punto de coronar señoras y señores Delgadillo pide el balón ¡La Gambetta! ¡La Gambetta! son el primer campeón en la historia de la People's League Caliente las dueñas las jefas del fútbol el único equipo presidido por mujeres está haciendo historia se están coronando el día de hoy de una manera sublime de una manera categórica sobre un equipo de reta que no existió doctor sobre un equipo de reta que no llegó sí, al final de cuentas Gambetta es el justo ganador en una final que uno esperaba mucho más pareja acabaron ganando con suficiencia al equipo de reta se acabó el partido Peruzzi Gambetta Gambetta es campeón un equipo es un estado de ánimo y este equipo de Gambetta mostró unión en el vestidor mostró convicciones y sobre todo una determinación brutal dentro y fuera de la cancha una unión que ahora bueno se hace ver un premio al proyecto deportivo me parece de Gambetta no solamente son los jugadores no solamente es tener a Carlos Alcido y a Fernando Castillejos es toda la infraestructura que trae detrás es un equipo que tienen teólogos que vienen y hacen creación de contenido que están muy metidos en redes sociales y tienen una banda de gente que los apoya y me parece que hoy no solamente gana el que fue el mejor equipo del torneo sino también el mejor proyecto deportivo de toda la People's League un partido que arrancaba ganando Reta con ese shootout inicial lo metía muy bien el Pollo Gómez pero de ahí fueron inexistentes intentaron muchos disparos de media distancia intentaron muchos llegar y pegar la portería de fuera del área pero no pudieron hilvanar más de una uno o dos toques cerca del área que le permitiera poder llegar a línea de fondo y quizás mandar algún servicio al área fue una locura de final una final que insistimos hay que decirlo pareciera que Reta podría haber hecho más también sí, le costó muchísimo a Reta alternar esos pases cortos con los largos la amplitud con la profundidad la posesión con la progresión le costó muchísimo lo intentó, lo buscó pero me parece que hubo mucha transpiración poca inspiración e insisto faltó el salto de calidad les faltó esa chispa me parece y esa mentalidad de estoy jugando la final estoy peleándome el campeonato ya llegué hasta acá me ha costado un huevo necesito tratar de de demostrarlo en el último partido insisto yo no sé hasta dónde el exigirse al límite de sus capacidades ayer en dos partidos de una sola noche no sé hasta dónde mermó en la parte física y mental para llegar así hoy a la gran final me parece que le faltó músculo le faltó fuerza le faltó oxígeno y le faltó fútbol y eso de todo el menos culpable es el equipo de la gambeta que hizo su partido que lo trabajó de inicio a fin que aprovechó cada pequeño error que cometía Reta ese pequeño resquicio que le permitían a ellos respirar todo y cada una de las jugadas le salió metieron los penales de los dueños preocuparon en el mano a mano en el dos contra dos metieron un gol inclusive en el minuto del diablo hay que decirlo gambeta hoy es campeón pero es campeón no solamente porque fue mejor hoy porque fue también el líder general de la people's league caliente fue el equipo que acabó en primer lugar después de las nueve jornadas mostró amplia solvencia criterio con y sin pelota un equipo que dominaba una idea la idea en el fútbol es innegociable insisto los responsables Marcela Figueroa Pati Cantu y por supuesto en cancha Sasa Salcido y el profe Castillejos y todo el team que tú acabas de mencionar el nutriólogo todo el equipo que sin duda está detrás backstage de este éxito que ahora bueno alcanzaron la copa levantar la copa haciendo historia en la people's league y de qué manera insisto la idea es innegociable y este equipo de principio a fin dominó un estilo y un modelo de juego si mención especial para Chuko Godoy que es la mente maestra detrás de todo no Sergio Godoy que es el que armó el proyecto que es el responsable de la gambeta no solamente del equipo de fútbol sino del medio deportivo del medio de información que trajo a Salcido que trajo a Castillejos que junto a Marcela Figueroa con Pati Cantu que armó un increíble equipo de creación de contenido alrededor de esta institución de esta organización ya estamos viendo el resumen del partido este auténtico golazo de Chava Navarro pero lo que hizo Sergio Godoy al armar y al juntar las piezas de este rompecabezas me parece un justo premio que el día de hoy termine con la copa en sus manos si de acuerdo así es que bueno a festejar y disfrutar porque hoy se hace historia gambeta el gambetismo crece y de que manera con un sello que me parece va a ser imborrable y hay que decirlo gambeta había hecho pisorías con más de 500 personas presentes es decir un equipo que está convencido de lo que se tiene que trabajar para captar talento para armarte bien y para trabajar a futuro y que de esas visorías salió Zahid Zamora el portero que el día de hoy fue figura y fue factor para que ellos alzaran con la copa porque Reta no es que no lo haya intentado no es que haya quedado me parece sin hacer nada lo buscó lo intentó pero se agigantó la figura de Zahid Zamora que fue para muchos el MVP de este partido no para todos porque la gente también habló y votó por por Chava Navarro que lo vimos ahí autor también de un par de anotaciones en esta final pero justamente fue de esos tryouts fue de esa visoría que armó Gambetta por ahí de la jornada 6-7 trajeron a Zahid Zamora trajeron a Sergio Mata y bueno al final de cuentas Mata tiene oportunidad de estar un rato en la cancha ya con el marcador abultado pero Zamora fue pieza fundamental no solamente hoy fue pieza fundamental también el día de ayer en el partido de semifinales efectivamente lo dices bastante bien y bueno así la historia de esta noche el gambetismo levanta la mano como absoluto campeón y bueno en breve el protocolo de la entrega del fantástico trofeo de la Pipos League y estamos viendo también las imágenes en pantalla del equipo celebrando la escuadra de la Gambetta los abrazos entre Pati Cantú y Ramón Villa digo a final de cuentas también hay mucho mérito en haber llegado hasta la final como llegó el equipo de Red ayer en un partido agónico frente a amor se define en penales después también en contra de Calvos tienen que definirlo en penales mucha polémica alrededor de eso pero ellos se sobrepusieron y lograron llegar hasta esta instancia digo lastimosamente hoy el partido hoy el fútbol no le sonríe perdieron la cabeza aquí estamos viendo ya la expulsión también del capitán Diego Rodríguez que llega tarde levanta el brazo y bueno es una expulsión también inobjetable aquí aprovecha demasiado bien MVP Hugo Rodríguez y ve nada más ve nada más lo de Gambetta ve nada más lo de Gambetta pero sí sí sensacional el festejo con su afición que de principio al fin estuvo apoyando ve nada más qué chulada ahí en la ganabía de la fiesta del absoluto campeón un equipo es una euforia es una locura lo de la Gambetta que mira nada más tiene también ya las playeras estaban esperando para usarlas de esas playeras de campeones es un equipo que lo trabajó es un equipo que lo buscó y que bueno el día de hoy junto a su afición que eso también es bastante bonito con su familia con sus hijos con sus hermanas con sus mamás papás el día de hoy están celebrando el primer campeonato en la historia de la People's League caliente se dice fácil pero es el primer campeón en la historia y nos acordaremos siempre de ellos y atención con esta dupla Cacillejos Salcido Cacillejos atención con esta dupla porque el directivo confíe en esta dupla ojo estoy seguro que van a dejar una huella imborrable en cualquier equipo a cualquier nivel porque traen el liderazgo y te digo una cosa saben trabajar y aquí lo acaban de demostrar me parece que los hechos hablan más que mil palabras lo dijo el doctor que para él Salcido era top 5 a nivel nacional en la historia del fútbol de nuestro país como jugador pues como entrenador si se mantiene más o menos por este camino yo creo que puede hacer las cosas muy bien que te parece mi querido Peruzi si nos vamos con Marta y la entrevista con el MVP y seguramente muchas reacciones en cancha adelante buen Romeo estoy con Chavita Navarro ya de este lado campeones Chavita campeones y miren toda la porra atrás toda esta la porra de la gambeta como se siente en ser el primer equipo campeón de la People's League caliente no pues primero que nada agradecer a Dios por ponernos en esta gran oportunidad se ve reflejado el esfuerzo de tres meses desde la directiva desde los compañeros los entrenamientos entonces aquí se ve reflejado todo el esfuerzo ¿cómo podrías describir todo ese proceso desde la jornada 1 hasta esta final? bueno sabíamos que que estábamos entrenando cada semana para poder llegar a llegar al objetivo de primer lugar se consiguió y ahorita el otro objetivo era quedar campeones y gracias a Dios se nos dio ¿cómo fue tu experiencia de ser jugador de la People's League caliente? y de tener también perdón que te interrumpa a Salcido como director técnico a Fer que también híjole no pues me siento muy emocionado por la oportunidad desde que quedamos campeones del mundo en Puebla y nos mencionaron este proyecto todos estaban muy emocionados y al principio que me comentaron que me tocaba con la gambeta y conocí y supe que iba a estar Salcido que iba a estar Fer las Prezis muy emocionado hay veces que no sabíamos dónde estábamos parados pero estar con este tipo de personalidades te motiva mucho oye ¿qué te llevas de toda esta experiencia? así que digas híjole esto se va a quedar marcado en mi corazón pues la amistad de mis compañeros las vivencias con el cuerpo técnico y pues el campeonato sin duda se ve que han hecho una gran hermandad ¿ustedes qué piensan? oye y a ver por último dinos ¿qué mensaje le dirías a todo ese antigambetismo? no pues el antigambetismo se dio por lo mismo el esfuerzo de los compañeros que estábamos en los primeros lugares no les gustaba vernos ahí y gracias a Dios miren ahora somos campeones de la PIPOS pues felicidades muchas felicidades señoras y señores tenemos campeones de esta primera PIPOS League caliente muchas gracias por haber estado con nosotros acompañarnos en todo este proceso lo disfrutamos ojalá que ustedes también y ahora regreso con ustedes al palco bueno pues estamos de vuelta mi buen en Robeo ahí escuchamos las impresiones de los protagonistas campeones y te digo una cosa ahora entiendo por qué al gambetismo y a gambeta cuando pedía partidos amistosos cualquiera se derrajaba hasta de aquel lado se derrajaban ahora entiendo por qué no querían recibir 10 golecitos imagínate enfrentarte a este equipo en pretemporada hasta yo le tendría miedo de jugar con el equipo de mis amigos esta imagen es brutal esta imagen es brutal la que estamos viendo en pantalla porque acaban de ser campeones y se están reuniendo para platicar se están reuniendo para agradecer así lo hicieron durante todo el torneo esto no es algo solamente de la gran final cada que acababa un partido fuera cual fuera el resultado se juntaban hablaban y rezaban y yo creo que esto nos habla de lo que es la gambeta no solamente es un equipo que estaba preparado para ganar es un equipo que quería y tenía que ganar dicen que hay cuatro factores de rendimiento el físico, técnico, táctico y mental y me parece que hay que agregarle uno y que me parece más importante el espiritual que te da el control emocional y aquí estamos viéndolo por supuesto al mando de los líderes Salcido y Castillejos ahí en el team back con el tremendo grupo que armaron con el campeón absoluto de la People's League y también por supuesto en batalla la presidenta la dueña Marcela Figueroa junto con Pati Cantú que el día de hoy lo dijo es uno de los días más felices de su vida y es que como no cantó el himno nacional hizo el show de medio tiempo de la final de la People's League caliente y por si fuera poco su equipo quedó campeón de la liga así que noche redonda para Pati Cantú y para todo el gambetismo lo del antigambetismo es como equipo grande no hay equipo grande que no tenga un anti y el antigambetismo salió de ahí hoy Gambetta demuestra que al menos en este torneo son y fueron el equipo más grande de toda la People's League caliente hay que aplaudir y reconocer también el esfuerzo no llegar a la final de todo lo desearon Reta le alcanzó el mata gigantes o el tupa gigantes sin embargo llegó diezmado llegó mermado en frente está un equipo poderoso que impuso condiciones y a Reta no le alcanzó pero hay que aplaudir el esfuerzo de estar aquí si hoy se van con la cabeza abajo el fútbol es así para que uno festeje el otro tiene que llorar y hoy el fútbol quizás no fue tan justo con ellos porque habían hecho un torneo brutal se posicionaron en primer lugar durante muchísimas jornadas cayeron prácticamente sobre el final y bueno eso los obligó a tener que jugar el repechaje un repechaje que ganaron sobre la hora que tuvieron la capacidad para reponerse en penales y bueno también que los clasificó a semifinales donde también tuvieron que ir a disputar en contra de un equipo como Calvos que no había jugado que venía con piernas frescas y que fueron capaces también de mandarlos a los penales unos penales polémicos donde se alzaron con la victoria y que el día de hoy los tuvieron en esta gran final entonces bien como bien lo mencionas justo y me parece muy justo segundo lugar y aplaudir reconocer el liderazgo del doctor Luis García el eterno capitán el buen Aspe y por supuesto ¿no? ahí Yair Pereira Erika Massín toda la gente que está al mando de este tremendo proyecto su visión su aguante y sobre todo su capacidad y profesionalismo para hacer este proyecto cada vez mejor sí un aplauso también para toda esa gente que está detrás lo dijo el doctor nosotros que estamos a cuadro pues quizás es mucho más fácil ubicarnos a los jugadores por el tema de que son las verdaderas estrellas de toda esta liga pero todas esas personas y toda esa gente que está detrás y que el día de hoy pues llega a su final al menos en la primera temporada porque vendrá la segunda porque ya lo dijeron y porque ya todo está pactado solamente es anunciar la fecha de inicio de esa segunda temporada Agosto decía por ahí Aspe ya de plano hace rato comentaba ahí con Don Jorge Don Inmortal que posiblemente Agosto pero no voy a decir más perfecto pues entonces anoten la fecha en el calendario muy probablemente ahí por pasando verano arrancará la segunda temporada lo que sí es que antes hay trabajo que hacer por supuesto pero es un placer brutal haber estado con ustedes durante nueve jornadas el repechaje la final el duelo de estrellas nos ha tocado conocer ha venido una cantidad de ex futbolistas aquí a deleitarnos con su talento a pasarla bien y creo que nos quedamos con el que todos y cada uno de ellos se van con un buen sabor de boca de venir a la People's League caliente todos se van con una sonrisa todos agradecen el que los hayamos invitado y quieren regresar que yo creo que esa es la mejor de las de las bendiciones por así decirlo o la mejor de las indicaciones de que se está haciendo bien el trabajo también de este lado ya lo dijo don Inmortal dice Jorge Campos que quiere un equipo ¿se hará? pues los Inmortales ya por lo menos el nombre lo tiene dice que le quiere pagar a Salcido que a ver cómo fregado se lo lleva después del campeonato le va a tener que ofrecer las perlas de la Virgen no sé si las chanclas de la marca de la doble GL le alcance pero pues por lo menos tiene ya un proyecto deportivo pensado el Inmortal Jorge Campos que bueno también hay que decirlo que haya venido para la gran final que haya estado con nosotros comentando el partido habla muy bien también del Brody Campos que bueno qué manera de cerrar qué manera de cerrar una temporada histórica la primera en la historia de la People's League caliente y ojalá que vengan muchísimas más que esta sala solamente sea el inicio de una larga larga carrera de una larga larga liga en el que muchas personas quieran participar y también hay que reconocer el gran trabajo de producción Teba Azteca ahí al mando de Alan haciendo un trabajo excelso por supuesto nuestro productor figura haciendo un trabajo fantástico todo el equipo que está detrás de profesionales de grandes personas un aplauso para todos ellos que sin duda han hecho de esto también un gran proyecto sin duda alguna un fuerte abrazo para todos los que hacen posible para el staff para los camarógrafos para los de gráficos para los de redes para los de audio para los switchers para toda la gente para el señor leyenda para toda la gente que ha estado involucrada que es muchísima ustedes no tienen una idea la cantidad de personas involucradas en este proyecto no solamente son los jefes no solamente somos nosotros ni los jugadores toda la gente que inclusive está detrás en las mismas organizaciones en los mismos equipos que vienen y que apoyan y que están pues adentro de esa planeación en redes sociales a la gente de catering a los de limpieza toda esa gente seguridad a los de seguridad por supuesto es una locura de verdad si les dijéramos cuántos son no los terminamos de contar las imágenes de ya la casa llena de la People's Arena pues prácticamente preparado para recibir a los dos equipos y el gran detalle de la gambeta que seguramente ustedes lo van a ver le están haciendo el pasillo al segundo lugar a Reta habla increíble increíble del deportivismo de esta liga claro fair play deportivismo espíritu de deportivismo total y sobre todo reconocer el esfuerzo de Reta insisto muchos quisieron estar en la fiesta grande Reta lo logró tumbando a grandes favoritos si tiraron amor al equipo de Roberto Martínez y Jacobo Wong y de que manera y después a Calvos el que decían que era el equipo de la dictadura el que era el que decían que era el equipo que estaba ya apalabrado para estar en la final se demostró que no era así y que si se le podía ganar tenía que ser en la cancha y lo hicieron de manera fenomenal los chicos de Reta que bueno pasarán por supuesto a recoger su medalla de segundo lugar bastante bien merecida como bien mencionas y el equipo de la gambeta que también está pues esperando para hacer ese tan famoso y tan conocido pasillo aplaudiéndoles por haber llegado hasta esta instancia si de acuerdo así es que bueno cuéntame quien está ahí mucha voz autorizada muchas grandes personalidades ve nomás ahí quien está con Paul Delgadillo ex directivo de la Federación Mexicana de Fútbol si está Justino Compeán Justino Compeán claro y bueno más en breve también hablando de personalidades el calaco tomará ahí las tornamesas si es el que nos va a ambientar la fiesta hay que celebrar esto es una fiesta el día de hoy se acaba la primera temporada de la People's Day Caliente pero inicia la fiesta de un torneo que insisto ojalá que sea muy muy largo muchísimas gracias también agradecerle a toda la gente no solamente los que trabajan aquí sino a toda la gente que nos apoyó durante las nueve jornadas en el All Stars que se hicieron presente aquí también el día de hoy una gran cantidad de verdad gran cantidad de personas en el chat durante el partido de descenso y también durante la final si, si, si mucha gente hizo acto de presencia vivir esta gran fiesta y ver más ahí a Don Inmortal Jorge Campos todo el mundo pidiéndole fotos autógrafos requiere seguridad no ya vente para acá le dicen vente para acá compadre tiene que llegar Alan a decirle Ya Inmortal deja de firmar por favor a Cristo por favor váyanse de aquí y es que claro todo el mundo quiere foto con el Inmortal Jorge Campos es una leyenda Jorge si, tremenda figura acompañado ahora de Derrick Amazín de Jair Pereira que serán seguramente los encargados entregar las medallas de primer y segundo lugar si, le digo a ver Inmortal yo no te puedo hablar de tú eres una gran figura tú eres mi ídolo de chavito Don Inmortal y me dijo me gusta así está bien Don Inmortal como no como no vámonos a la cancha con Toño Rosique para la ceremonia de premiación vamos con él me pasó señoras y señores ladies and gentlemen bienvenidos a la ceremonia de premiación de la People's League Caliente si México hoy tú y yo juntos hemos hecho historia hemos llegado hasta el final de este fabuloso viaje y antes de comenzar con la entrega de medallas para los subcampeones la reta FC y posteriormente darle también las medallas al primer campeón en la historia competencia quiero pedirles un aplauso y agradecerles a los líderes que hicieron posible este sueño han sido muchos meses de trabajo y 11 semanas de grandes emociones para poder llegar hasta aquí aquí los tienen un gran equipo encabezado por Erika Masín creadora y fundadora de este evento y el presidente de nuestra liga doctor Luis García Acompañados por leyendas del fútbol mexicano pero también hoy hoy nos llena de emoción tener con nosotros a una leyenda del fútbol internacional un aplauso para mi amigo Jorge Campos George Fields doctor 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 Erika estoy seguro que tienen muchas emociones y nos pueden regalar un mensaje para cerrar esta temporada colosal Erika por favor adelante buenas noches tenemos campeón este es un día maravilloso para la People's League pero es un día maravilloso para México hoy hicimos lo que no se había hecho nunca hicimos una liga una liga donde profesionalizamos el fútbol 7 hicimos que todas las canchas de este país jueguen nuestro juego jueguen a la People's League gracias a toda la gente que nos vio que nos siguió estamos muy contentos muy orgullosos del producto que tenemos esta es la primer temporada vienen muchas cosas más estamos felices de que hubieran marcas tan importantes como Caliente confío en nosotros que un aplauso para todos los patrocinadores que con 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 una idea que algún día soñaron y que soñamos juntos hoy tenemos un campeón muchas gracias a todos por estar con nosotros y le voy a dar el micrófono a la persona más importante de esta liga que es Luis García Postigo nuestro presidente muchísimas gracias Erika me parece que hoy llegó al final el primer torneo de una idea que tuviste tú hace un año año y medio y que ha habido muchísimas voluntades hoy estamos aquí al frente muchas los más importantes los jugadores que han logrado que la People's League sea un éxito rotundo los centradores los dueños los patrocinadores la audiencia hemos trabajado de manera realmente fantástica encontraste un producto nos convenciste de ello nos encabezaste nos enojamos debatimos discutimos y a final de cuentas hemos logrado un producto realmente fabuloso maravilloso es una marca que creaste de cero de nada no existíamos y hoy somos una realidad realmente brutal lo que se viene será muchísimo mejor tenemos un segundo torneo vamos a tener 12 12 equipos tenemos esta posibilidad y este sueño de hacernos la People's League de mujeres y de otros deportes ha sido un placer trabajar contigo trabajar con Luis con Jair con Paul con Beto con Marta y por supuesto con todos estos fascinantes fascinantes jugadores que sin estos bueyes sin este talento sin este recurso humano la People's League no sería absolutamente nada felicidades a todos muchísimas gracias somos la mejor marca punto y final háganle como quieran y cuéntenla como quieran contarla gracias doctor gracias Erika por hacer lo posible gracias a Caliente más acción más diversión por creer en este sueño por emocionarnos de esta manera y por acompañarnos a lo largo del viaje al igual que el resto de los patrocinadores a las figuras del fútbol mexicano Beto Garciaspe triple mundialista mexicano Jair Pereira a todos los que han creído en este sueño a Paul Enrique Delgadillo que encabezó toda la temporada también la comisión de árbitros a los silbantes que estuvieron aquí rifándose tarde a tarde noche a noche a lo largo de toda una temporada esto lo hacemos juntos la People's League Caliente es la liga de todos y es la liga de México y recibamos al subcampeón de la temporada el equipo de la Reta FC pues el pasillo el pasillo para un muy digno y un muy merecido segundo lugar al equipo de Reta FC es cierto en la final no me dieron las manos pero durante toda una temporada fueron un equipo brutal nos emocionaron a todos llegaron hasta esta instancia Peruzzi y me parece que es un muy digno subcampeón sí hay que reconocerle insisto muchos quisieron estar aquí en la final lo logró Reta la frase que dice que para perder una final hay que llegar a ella es bastante cierta hoy perdieron la final pero están en ella y llegaron a ella y se merecen esa medalla más que nadie así que felicidades también para este equipo de Reta FC que hicieron las cosas fenomenal un abrazo también para Raúl Jiménez que seguramente nos estará viendo desde Londres para Tecatito Corona y por supuesto para Ramón Villa y Mi Rey TV que han estado al pie del cañón que han venido a todas las transmisiones que han hecho sus transmisiones y que han puesto a Reta en el mapa no solamente con ese humor característico que pues todo el tiempo tienen ellos consigo sino también con una seriedad absoluta se han tomado el proyecto en serio y eso también me parece que hay que reconocerse totalmente así es que bueno ahí están con sus familias con sus hijos en sus brazos seguramente hubieran querido terminar esta historia de otra manera pero bueno en la vida y en la cancha siempre revancha vendrá la segunda temporada y seguramente querrán armarse y trabajar en el fútbol se pierde se gana y se aprende hoy me parece que la Reta aprendió muchísimo de esta noche pues triste para su causa pero que sin duda tienen que sentirse orgullosos por haber llegado acá y aparte de todo una experiencia de vida porque no solamente es perder la final sino es con lo que te quedas lo preguntó Marta al final del partido con Chava Navarro él se quedaba con el campeonato pero no solamente con eso se quedaba con la experiencia de haber conocido grandes compañeros de haber podido practicar con ellos varios días de la semana de estar en un proyecto deportivo y lo dijo ahorita Erika la jefa la fundadora la CEO de la People's League Caliente hay que estar hay que intentarlo y esto es una realidad se profesionalizó el fútbol 7 en nuestro país algo que no había pasado la People's League Caliente lo hizo es una liga de México se profesionalizó en México el deporte del fútbol 7 un deporte en donde México es campeón del mundo pecata minuta hay que sentirnos orgullosos por eso y agradecer la visión extraordinaria de Erika Masín y el trabajo de todos los profesionales de los cuales se arropó para hacer esto para hacer esto posible su hermano Luis Masín en un trabajo espectacular y insisto hay mucha gente backstage que contarla contarla decirla la verdad es interminable del tremendo equipo que han logrado ahí están recibiendo sus medallas también Edogom uno de los fuertes responsables de la existencia de este equipo de fútbol no solamente están metidos aquí también tienen su equipo de eSports Reta eSports y están metidos en diferentes disciplinas de videojuegos uno de los grandes responsables de la existencia de Reta es él así que un fuerte aplauso por supuesto lo de Miray TV que está abrazando a Luis Masín le está dando la mano ya también al Brody Campos hoy se va triste Miray pero él también se aventó él también se aventó a un proyecto que no era su lugar de trabajo el tipo es un streamer tenía empresas antes de eso cayó en el mundo del fútbol él lo dijo yo jamás he jugado fútbol nunca he sido bueno para él y el día de hoy se corona con un segundo lugar te habla muy bien también de la enorme preparación que tuvieron para este proyecto y reconocer la gran calidad humana de Miray TV y por supuesto de Ramón Villa tremendo equipo y que bueno al final su liderazgo llevó a su equipo a su campeonato insisto llegar a la final alcanzar su campeonato con tanto talento que tanto talento que involucró la People League no es poca cosa sin lugar a dudas todos los equipos ayer cualquiera de los seis pudo haber estado en esta situación esa es la realidad nos regalaron unos juegos dignos de lo que eran repechajes semifinal se jugaron a tope y bueno el día de hoy tuvimos a los dos mejores equipos de todo el torneo y hay que también destacar esto no lo derreta les dan la medalla del segundo lugar y no se van a otro lado no se quieren la Reta FC ha llegado al final de este viaje enhorabuena y todo mi reconocimiento para el equipo finalista para el subcampeón de la primera temporada de la People's League Caliente y ahora sí señoras y señores ladies and gentlemen la historia la historia ha sido escrita recibamos al primer campeón el equipo que va a levantar por primera vez en la historia el gran trofeo de la People's League Caliente ellos son Gambetta FC un fuerte aplauso un fuerte aplauso para la Gambetta lideradas por las gemas por las dueñas del fútbol por Pati Cantú y Marcela Figueroa que son las primeras en pasar por su medalla y lo del equipo de Reta que era lo que comentaba más allá de irse y de quedarse tristes con el segundo lugar se quedan y también le aplauden el esfuerzo del equipo de la Gambetta que es un digno campeón ahora hay que destacar lo que significa y sigue significando el empoderamiento y liderazgo de la mujer hoy por hoy al mando del fútbol Pati Cantú es un ejemplo de ello y Marcela Figueroa bueno que te cuento esta cabrón esa es la realidad el primer equipo en la historia de la liga dos mujeres al frente son dos mujeres presidentas son dos mujeres dueñas dos mujeres al mando y que mejor que mejor manera de celebrarlo bien por la Gambetta bien por Marcela bien por Pati también por sumarse al proyecto y por muchos otros ahí estaba también Humberto por supuesto el tío de Gambetta que estuvo presente sobre el cierre y que fueron parte fundamental para que cerraran en ese primer lugar y se clasificaran directo a las semifinales ahí estamos viendo ya el resto de los jugadores cada quien pasar por su medalla hay un detalle que me encanta también con sus bebés con sus hijos con sus familiares es una liga es la liga de todos es la liga no solamente de México es la liga de la familia de México ahí ves a la abuelita ves a la familia a la cuñada a la familia entera eso habla mucho de ese sello mexicano donde la familia sin duda es el centro de inspiración y motivación en casa muchísimas gracias a todos de verdad por dejarnos entrar a su casa a todas ustedes que nos han acompañado en este enorme trayecto ya Luis dijo los agradecimientos a todos pero la realidad es que ustedes son la parte fundamental la parte modular de la People's League caliente sin el apoyo de todos ustedes en casa esto de verdad no sería posible Carlos Alcido recibiendo la medalla de Erika Masín los jugadores posando ya también con la copa su medalla de campeón un enorme proyecto deportivo el de la cameta FC es insisto y traen de todo traen personas que hacen contenido en redes sociales traen camarógrafos traen videógrafos traen que se yo nutriólogos traen de verdad es un proyecto deportivo increíble si si se han rodeado de varios profesionales especialistas en diferentes temáticas y eso sin duda que ha hecho crecer a este grupo y lo ha enriquecido de gran manera escuchamos el ole bueno más que chulada un equipo que desde el minuto no entendió lo que se estaba jugando el día de hoy que sabía que se estaba peleando la copa y que no le dio absolutamente nada de oportunidad a su oponente muy justo vencedor esta escuadra de la gambeta que se convierte automáticamente en un equipo histórico antes de entregar la primera copa en la historia de la People's League que aliente nuestro reconocimiento para los árbitros de esta gran final por entregarnos todos su talento y su vocación para hacer posible esta jornada memorable y ha llegado el momento ha llegado la hora le pedimos a la fundadora a la creadora de la People's League Erika Masín que junto a Jorge Campos leyenda internacional del fútbol entreguen la primera copa de la People's League caliente al capitán de la gambeta FC y a sus presidentas todos preparados este momento se quedará para siempre en la historia atención ahora la primera copa para la gente para la gente con ideas diferentes día tras día aprendemos de la fuente nos dañamos en la fila de rencor y al otro día nos sacamos el sudor una escala en el barrio para que ruede el balón y que gire la moneda para ver quien queda frente al sol que empiecen los chingazos hasta se va a poner cabrón y así comienza mi semana rebotando por el pelo para volver a vivir la emoción de la People's League caliente la liga de todos la liga de México Hagamos un ritual pagano y comencemos el juego y arranco la semana prendamosle lumbre a la cancha Power to the People's League esta liga es de todos Hagamos un ritual pagano y comencemos el juego Un montón de confusión pinche árbitro y comencemos el juego